Y pueden participar abiertamente, ¿sale? Cualquier aporte, cualquier confianza, con toda confianza, ¿vale? Entonces, vamos comenzando, compañeros. Bueno, el webinar de hoy lleva como título elaboración de un plan de un procedimiento operativo de limpieza. Y bueno, ya también he tenido el gusto, veo muchos no más desconocidos, he tenido el gusto de trabajar con todos ustedes. Bueno, somos Patry, somos una empresa de capacitación y consultoría que radicamos en México. Realmente tenemos alcance a toda la parte de Latinoamérica. Y pues bueno, pues nuestra visión como tal es generar esa confianza en nuestros clientes. Y nuestra misión es llegar a generar un éxito integrado de las pymes mediante un enfoque sistemático de consultoría y capacitación. Lo que nosotros pretendemos en sí es llevarles a ustedes cosas que les puedan servir y que les den un... ...de la implementación de los sistemas, ya sea de inocuidad, de calidad, de medio ambiente, del sistema que ustedes gusten. Nosotros llevamos ese enfoque legal para que ustedes puedan tener mayor competitividad con su empresa, ¿sale? Y bien, nosotros tenemos una diversificación de cursos que van desde la parte de inocuidad y desarrollo de alimentos, los sistemas de gestión de generales y calidad, salud de trabajo, medio ambiente y demás. Y tenemos la parte de certificaciones ante el conocer. Por ahí también hago el paréntesis para los que luego nos preguntan de la parte de las certificaciones. Para los que son de México, una certificación solamente la puede entregar la SED, es decir, la Secretaría de Educación Pública. Ningún ente, ningún agente capacitador, ninguno por el estilo de todos los que nos dedicamos al ambiente de la capacitación, podemos certificar si no es mediante la parte de la SED, ¿sale? Solamente las universidades, las preparatorias pueden otorgar certificados. Los consultores, los capacitadores, las únicas constancias o los únicos certificados que podemos entregar es cuando nos aliamos a los estándares del conocer y se pueden entregar la parte de certificados, ¿sale? En este caso nosotros estamos acreditados para dos estándares, el 217 que es la de impartición de curso y el 301 que es el de diseño de cursos, ¿sale? Propios, para los que son aquí de México, conocerán que la parte del conocer, pues es la institución por parte de la SED, ¿sale? De la Secretaría de Educación. Fuera de ahí, todos los demás, nosotros como capacitadores, si nos alineamos a los estándares de la Secretaría de Trabajo, únicamente podemos entregar los famosos DCTRAES, pero los DCTRAES únicamente se entregarán cuando una institución o en este caso alguna organización nos contacta específicamente para dar cursos a su empareza. ¿Por qué? Porque ellos tienen que darlos de alta ante una plataforma que se llama el CIRCE, ¿sale? Entonces, el CIRCE es la única institución que va a registrar los programas de capacitación con los DCTRAES. Todas las demás personas que deseemos capacitarnos, no nos es relevante un DCTRAES, ¿sale? Porque muchas veces, oye, ¿me puedes entregar un DCTRAES? Entonces, se puede, sí, de que se puede, se puede, en esta vida todo es posible, pero no tiene ninguna validez porque no lo está cargando ninguna empresa en su plataforma del CIRCE, ¿sale? Entonces, hay que hacer este tipo de comentarios, compañeros, porque muchos cursos luego se ofertan en el... de certificación, certificamos en la implementación de POES, por ejemplo, y no, al menos para México, digo, va a dependido, así que aquí tengo gente de varios países, para México las certificaciones no son así y para México únicamente van por la CIRCE. Y bueno, no todos los demás agentes capacitadores, lo único que podemos entregar a nuestros participantes son constancias, ¿va? constancias que tienen el valor curricular, puesto que todo aquello que contribuya a su desarrollo profesional, pues van a ser para su mejor desarrollo, ¿sale? Entonces, como tal, sí es importante que ustedes conozcan esta partecita, porque, pues de ahí define todo, ¿no? Luego nos preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre un certificado y una constancia? Pues aquí se le estamos dando, ¿no? Todo tiene validez, salvo que en ocasiones, digo, aquí en México se malinterpreta un poquito, ¿va? Pero, pues, fuera de ahí, este, yo les, yo digo, cualquier cosa, todas las constancias tienen un valor ocurrido. Constancias, le damos un registro y, pues, bueno, todo tiene, todo tiene validez, ¿vale? Bueno, entonces también te estamos aliados ante el conocer que es de la Secretaría de Educación para dar los estándares del 217 y 301, ¿vale? Bueno, también me presento con ustedes, soy el ingeniero Fernando Sandoval, soy ingeniero en alimentos de profesión, tengo más allá en administración y en ciencias de los alimentos, de la parte de Patry, yo me dedico a la parte de sistemas de gestión del... Mi campo de aplicación únicamente es alimentos, ¿sale? Soy auditor líder certificado en diversos estándares y soy líder implementador también en diversos estándares de gestión de inocuidad y calidad alimentaria. Tengo ya bastante tiempo implementando los sistemas, al igual que en la parte de desarrollo de alimentos, me dedico a la parte de su implementación desde un marco legal, la parte de aditivo, regulación alimentaria, y, pues, bueno, compañeros, todo esto que yo tengo a su disposición para poder apoyarlos en cualquier duda que ustedes tengan, saben que con nosotros se siente con la confianza de poder preguntarnos, mándenos un mensaje, mándenos un correo, pregúntenos en la página de Facebook y de alguna duda que tengan, y siempre tendrán a la mano una respuesta, un aliado estratégico para apoyarlos ustedes, ¿sale? Y, pues, bueno, dado esto, pues, les presento el temario que vamos a estar dando a continuación. Vamos a estar viendo la definición y el marco legal de los POES, vamos a ver el diseño de un POES, y, pues, ¿sale? Bueno, nos saltamos la dinámica de participación, puesto que somos muchos el día de hoy, y, bueno, quiero empezar con esta frase, compañeros, que nos dice, la sanidad es el comienzo, no el final del procesamiento de alimentos. Si bien, compañeros, nosotros hacemos actividades de limpieza, una vez que se ha terminado el proceso como tal, y podemos decir, bueno, limpia, ¿por qué? Porque ya se acabó el proceso. Y decimos, la limpieza sí va a ser al final, pero no es así como... ...el principio y el fundamento principal para el procesado de alimentos. Si bien yo lo puedo hacer al final de turno, pero ese final de turno trata del comienzo para el siguiente turno, para el siguiente día laboral. Entonces, siempre tenemos que haber o conceptualizar esas actividades de limpieza o de sanidad como que son el principio. Si no hago esas actividades, yo no puedo seguir a mi siguiente actividad, ¿sale? Bueno, ¿y qué es un POES? Un POES es un activo estandarizado de saneamiento. La norma lo marca, o la ISO 22000, nos lo marca como sanitización. Recuerden que para los que hablamos del idioma español, la traducción del inglés puede variar. A menos para México, los que son de México, la sanitización no existe. No está dentro de nuestro vocabulario, no lo encontramos dentro de nuestro diccionario. Sin embargo, por deducción de la norma, la han tomado como sanitización. Entonces, si lo encuentran, lo correcto para México es saneamiento. Pero si en algún momento llegamos a encontrar sanitización, tampoco se espanten. Es normal, de hecho, la 22000 lo marca como sanitización, ¿sale? Pero esto es por detalles de deducción. Bueno, ¿cómo podemos desglosar estos procedimientos? En primer lugar, como bien lo dice su definición, son procedimientos estandarizados. Cuando hablamos de un estándar, hablamos de una replicación en los eventos. Es decir, hoy lo puedo realizar, mañana lo puedo realizar. A veces lo puedo realizar. ¿Vale? Con las mismas características como lo realicé el primer día. Dentro de estos POES, engloban actividades de limpieza y desinfección. No solo son de limpieza, no solo son de desinfección. Son de ambos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero puede que en algunos casos aplique nada más la limpieza y en otros casos aplique nada más la desinfección. Bueno, esto va a depender de lo que vayamos a aplicar el POES. Ahorita lo vamos a ir dando forma, ¿sale? Nos va a decir, básicamente, los qué, cómo, cuándo, quién y las correcciones, entre muchos otros puntos que nos van a estar explicando estos procedimientos. ¿Sale? Nos va a, y va a estar ligado a la parte del plan maestro de limpieza. Nosotros no podemos generar un POES, nada más porque sí, porque a decir verdad tenemos que darle una consecución con el plan de limpieza. ¿Va? Bien. Ahora, vamos a ver qué es limpieza y qué es desinfección. Dos términos que usamos al lavar, pero son muy diferentes, porque mientras que la limpieza solamente tiene como acción el quitar suciedad, la desinfección tiene como efecto la reducción de agentes microbianos a un nivel que no comprometa la inocuidad del alimento, ¿sale? Mientras que puede estar limpio y no puede, y puede tener parecencia de microorganismos. Porque también se los he comentado en muchos cursos, los que han tenido oportunidad de estar conmigo, puede haber basura desinfectada, ¿sale? Eso que ni qué, o sea, tú agarra tu bote de basura, asperjalo con un desinfectante y esa basura, esos restos de papel, esos restos de comida pueden estar desinfectados, ¿sale? Sin embargo, no va a estar limpio. La suciedad se mide por la limpieza y básicamente la limpieza nos da dos objetivos principales. La reducción de la suciedad y la... Aquí es donde trata la parte fundamental, chicos, cuando decimos, oye, ¿cómo vamos a focalizar un POES que solamente sea de limpieza? Bueno, sí se puede y sí podemos nosotros radicar en un POES exclusivamente de limpieza, principalmente cuando tenemos agentes alérgenos. ¿Por qué? Porque la desinfección ante un agente alérgeno hace nada de efecto, es decir, no tiene nada de efecto si yo desinfecto un agente alergénico porque aún hace... ...alversos a la salud. Un alérgeno solamente se puede remover con una correcta limpieza y de hecho lo vamos a ver más adelantito. Lo que se utiliza para la validación del alérgeno es precisamente mediante la limpieza. La desinfección no tiene nada que ver. ¿Dónde entra en juego, compañero, la desinfección? Cuando tenemos agentes biológicos que atentan contra la integridad de nuestro producto, es decir, salmonella, E. coli, Campylobacter, Mycobacterium bovis, de los que ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, muy importante que asemejemos eso por estos objetivos. Mientras la parte de la desinfección va a perseguir los microorganismos, la parte de la limpieza va a perseguir la suciedad y la reducción de alérgenos. ¿Sale? Ambos muy importantes, pero no van a depender uno de otro y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Sale? Bueno, como tal habíamos visto, PORES es un procedimiento. ¿Y a qué refiere cuando es un procedimiento? Es un documento. Las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una acción o una operación o una actividad. O sea, cuando nos habla de manera reproducible es que yo todo lo... No se escucha. Cuando... ¿Sí me escuchan? Ya. Gracias. Por favor, hágame saber cuando no me... He tenido algunos detalles. No sé si por cuestiones de Meet o por cuestiones de Internet, pero sí se nos ha perdido un poquito el audio. No están malitos. Entonces, hágame el favor. Se está corta. A ver, haremos un segundo. Gracias. 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 Vamos a continuar. De favor, si se me llega a escuchar en Day Cortado, me lo hacen saber para volver a modificar acá, ¿va? Bueno, entonces continuamos. Bien, entonces les comentaba yo que la parte de un procedimiento son instrucciones necesarias y que podemos llevar nosotros de manera reproducible. El formato, al menos ahorita les voy a mostrar un formato que para los que gusten hacer su aportación se les va a estar haciendo llegar, ¿sale? El formato es indiferente. Puede ser en forma de instrucciones, puede ser en forma táctica, en forma de cuadro, como ustedes gusten. No tenemos, por así decirlo, un estándar en cuanto a un formato definido. Lo que sí nos piden es que llegue a ser de manera reproducible. Es decir, que si yo digo en ese post que tengo que usar una cubeta color rojo, yo pueda reproducir que cada vez que voy a hacer ese post tenga esa cubeta de color. y otra y así sucesivamente. Si yo no puedo garantizar alguno de mis recursos, no estaría siendo un procedimiento estándar, ¿sale? Y hago esa aclaración porque desde aquí nos tenemos que llevar bien en claro que todo lo que pongamos ahí tenemos que disponer de ellos cada vez que se ejecute, ¿sale? Bueno, una basura va a ser aquel material cuya calidad o características no permiten incluirse nuevamente al proceso. Una basura va a ser de restos de un alimento que hayan quedado en una mesa, un pedazo de material de embaje o cualquier cosa que no nos vaya a permitir volverlo englobar a su proceso, ¿va? El detergente es una sustancia sintética cuya función principal es abatir la tensión superficial. ¿Qué es la abatir la tensión superficial? Permitirle al agua mayor campo de acción para poder ejercer los efectos de remoción de la suciedad, ¿sale? También va a generar una sensación humectante, emulsificante y dispersante. Un detergente se toma sumamente importante dependiendo de la característica de la suciedad que lo vamos a ver más adelante. Hay detergentes específicos para grasas, para proteínas, para azúcares y bueno, lo que nos va a ejercer son ciertas propiedades que va a ayudarnos a disolver ese tipo de suciedad, ¿va? y los registros va a ser la conjugación de información o el conjunto de información en cualquier medio que lo dispongamos que nos va a dar evidencia del cumplimiento o no de los pobres, ¿sale? Bien, la contaminación porque es importante para nosotros. Existen dos tipos de contaminación. La contaminación cruzada por microorganismos y la contaminación cruzada por alérgenos. Así también ahí está el tipo de contaminación, que la contaminación en sí es la presencia de cualquier agente no intencionado en los alimentos, materia extraña, suciedad, microorganismos. Una contaminación cruzada va a pasar de un alimento a otro que no lo contenía, ¿sale? Puede ser por el ámbito microbiológico o por el ámbito de alérgenos, ¿va? Por ejemplo, esta carne, si yo la manipulo, me va a transportar microorganismos propios de la carne y se los voy a poder adjudicar a otro alimento que por naturaleza no tiene esos tipos de microorganismos, ¿sale? Igualmente los alérgenos, yo los puedo estar transportando del lado alimento sea un alergénico, ¿sale? Bueno, ya entrando en materia del marco legal, a menos para la parte de las normas ISO, nosotros tenemos la norma ISO TS-2002, que nos dice puntualmente, en el requisito número 11 nos habla de limpieza y sanitización, aquí es donde les decía yo, la traducción de la norma se torna como sanitización para los que somos de México o de la parte de Sudamérica podemos determinar que sanitización no existe en nuestro vocabulario, ¿sale? Y bueno, ¿qué nos dice ese requisito? Nos dice que los programas de limpieza y desinfección deben estar establecidos para asegurar que el equipo y el ambiente se procese en condiciones higiénicas, ¿va? ¿A qué hablamos como equipo y a qué hablamos como ambiente? Equipo es todo lo que vamos a tener que puede o no puede estar en contacto directo con los alimentos, ¿sale? Y a un ambiente, a todo lo que nos rodea, principalmente, por ejemplo, muchos programas de limpieza se hacen con la finalidad de que no tengamos esparcido en el ambiente Listeria o Salmonella, lo que conocemos como monitoreo ambiental, ¿va? Estos programas se deben de monitorear para lograr su eficacia y adecuación continua, ¿va? Y las instalaciones y el equipo deben mantenerse en condiciones que faciliten la limpieza ya sea húmeda o seca, ¿sale? ¿Y por qué no se puede usar una limpieza húmeda o seca? Porque realmente, como ahorita lo vamos a ver, hay instalaciones donde no se puede usar una limpieza en húmedo, ¿sale? Los programas de limpieza y desinfección deben estar establecidos y validados por la organización y aquí nos topamos otro conflicto cuando hacemos los procedimientos de limpieza y luego decimos, bueno, pues, ¿qué validamos? ¿Sale? Prácticamente, únicamente nosotros tendremos la responsabilidad de validar aquellos que representen mayor riesgo para la organización o para el control de los peligros biológicos o alérgenos, o en este caso que serían químicos, que nos tengan o confieran un PCC, un punto crítico de control, hablando de HACCP. Luego nos preguntan, oye, ingeniero, ¿y es necesario validar todos los procedimientos de limpieza? No. ¿Por qué? Porque como tal, nos dice la norma en un principio, debemos de asegurar el ambiente y todas las características para nuestro procesamiento. Sin embargo, compañeros, tenemos áreas de procesamiento y tenemos áreas de no procesamiento. Cuando nosotros diseñamos un POES, también debemos de conceptualizar las áreas de no procesamiento, como andenes, almacén, escaleras, áreas administrativas, etc. No tenemos forzosamente que englobarlas en los programas de POES, porque como tal, los auditores nos piden todos los procedimientos de limpieza. Aún así sea del baño del operativo, aún así sea del área de sala de juntas, todo tiene que tener un procedimiento de limpieza. Aquí la diferencia es que vamos a validar, obviamente vamos a validar aquellos que representen mayor riesgo para la organización. Llámese la parte que está en contacto directo con alimentos, llámese aquellos que tengan mayor riesgo. Y el monitoreo lo tenemos que hacer para garantizar que se realizan esos programas de limpieza con una frecuencia especificada, ¿sale? Bueno, también para los que son de México, tenemos un marco legal que es la NON 251 del año 2009. Esta norma, si bien, y se los he repetido en muchos cursos, ya necesita una actualización para adentrarse al marco mundial de la inocuidad, bueno, mientras no se haga, nosotros seguimos teniendo esta norma como referencia, que son las prácticas de género que todo establecimiento debe de cumplir que esté aquí en México. Aquí ya nos hace, o lo único que rescata un poquito más de la norma, es que aquí ya nos habla un poco de las instalaciones a qué se refiere, y nos dice que techos, puertas, paredes, pisos, baños, cisternas, tinacos y mobiliarios deben mantenerse limpios. Prácticamente todo lo que hay en nuestra organización, ¿sale? Los agentes de limpieza para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instituciones del fabricante. Otro punto muy importante que también rescatamos de esta norma. ¿Por qué? Porque al menos ISOTS no nos dice, nada más nos dice, debemos de mantener y asegurar equipos y ambientes en condiciones higiénicas. Pero aquí la 251 nos dice, bueno, forzosamente bajo instrucciones por el fabricante. ¿Por qué es importante que nosotros conceptualicemos eso? Porque prácticamente, si nosotros guiamos de las instalaciones del fabricante, vamos a poder realizar un POES que sea adecuado a nuestro proceso. En las diluciones, en los métodos de aplicación, porque ese es uno de los mayores temas de no conformidades. Llega la parte de la auditoría y te dice el auditor, oye, muéstrame tu POES. Ah, bueno, muéstrame tu POES, le muestras el POES. A ver, ¿cuál es tu sustento? ¿Por qué pusiste esa dilución? Y no tenemos nosotros un referente. Decimos, bueno, es que así se me ocurrió, porque así vi que, así vi en un comercial de YouTube, así vi en un artículo. No, todas esas instrucciones las tiene que dar el fabricante mediante que la ficha técnica, ¿sale? Y cuando estamos hablando, cuando ese desinfectante es para un microorganismo específico, estamos hablando de la hoja de retos microbianos, ¿sale? Entonces, muy importante, cuando yo pida a mi proveedor de líquidos de limpieza, si yo tengo una necesidad específica por algún microorganismo, bueno, también le voy a pedir que me mande sus hojas de retos microbianos, porque con eso, mediante, si aquí en la ficha técnica me dice que use 10 partes por millón, ¿sale? Esas 10 partes por millón van a estar garantizadas mediante los laboratoriales de una hoja de retos microbianos, ¿va? La limpieza y la desinfección debe satisfacer las necesidades del proceso y del producto que se trate. Aquí, bueno, nos deja mucho, oye, bueno, ¿qué necesidades tengo? Por ejemplo, una confitería que hace dulce, ¿qué necesidad puede tener? Bueno, puede tener propiamente de... Ah, bueno, pero una avícola va a tener, por ejemplo, los restos de sanga y, pues, si existe la matanza. Y una que hace embutidos, pues, va a tener grasas. Bueno, cada proceso y cada producto tiene sus propias necesidades que nosotros debemos de entender cuando elaboramos un poes, ¿va? Porque con eso nos va a decir a nosotros, bueno, puedo usar agua caliente, puedo usar cepillos, puedo usar ceofajos o solamente... ...tan sucio, ¿va? Todo eso debemos de conceptualizarlo y ahorita le vamos a dar un poquito más de forma. El equipo y los utensilios deben limpiarse de acuerdo a las necesidades específicas del proceso que se trate. Nuevamente, ahora nos habla de el equipo y los utensilios y deben de limpiarse con esa necesidad, ¿va? Exclusiva que nos va a dar el mismo proceso. Ahora bien, ¿por qué es necesaria la implementación de estos poes? Porque realmente son la base para seguir escalonándonos en la parte de los sistemas de gestión e inocuidad alimentaria. Yo no... los poes entran dentro de las BPMs. Hay... hay organismos que lo manejan como separado, una parte BPMs y otra parte poes. Pero al menos para los que son de México, los poes entran dentro de las buenas prácticas, ¿sale? Es nuestro... es nuestro eslabón más abajo, o sea, que sin ellos no podemos seguir implementando. ¿Por qué? Porque si yo no tengo bien establecido estos poes, yo no puedo pasar a HACCP. Porque HACCP me va a determinar muchos riesgos o muchos peligros significativos si yo no tengo un buen programa de limpieza, ¿sale? Y ojo con esto, porque también ningún programa de limpieza puede ser un punto crítico de control. Porque si recordamos la definición de PCC, es un punto en el cual se... o es una etapa de proceso, por su mente, en el cual se controla un peligro a nivel aceptable. Si no es una etapa de proceso, nosotros no podemos cuantificarla. ¿Sale? No podemos decir que es un PCC, ¿va? Y se tiene que estar controlando entonces con un programa de requisitos o de buenas prácticas. ¿Sale? Y así sucesivamente ir escalonando. Ya después de HACCP escalonar a ISO 22000. O bien ya pasarnos directamente a un esquema de la GFC reconocido. Como lo es BRC, SQF, IFS, Global GAC, Canadacat. ¿Sale? Ya hay un montón de esquemas reconocidos por la GFC. El único estándar de la GFC que nos dice que forzosamente tenemos que pasar por ISO 22000 es FCC 22000. De ahí en fuera, todos los demás estándares no nos los pide. ¿Sale? Todos los demás estándares tienen sus propias metodologías de gestión, ¿va? FCC porque es la forma evolucionada de, por así decirlo, de ISO 22000 para que cumple ya con los requisitos de la Global Food Safety Initiative. ¿Sale? Bien. Hasta acá, compañeros, ¿tienen alguna duda? ¿Sí me van escuchando bien o se sigue escuchando medio cortado? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Muy bien. Bien. Pues entonces vamos a continuar. Cualquier duda ya saben que tienen micrófono abierto. Bueno, las ventajas de aplicar los POES vamos a tener bastantes. Primeramente vamos a poder eliminar el sustrato para los microorganismos. Saben que los microorganismos hay unos que pueden caer en superficies inertes y hay otros que necesitan forzosamente algo de alimento para poder caer. Entonces, para aquellos que necesitan un sustrato, pues vamos a podérselo quitar, ¿va? También vamos a poder hacer la reducción de contaminación alergénica. Vamos a poder tener la prevención de plagas y también mismo caso que los microorganismos. Si no tienen nada que comer, seguramente no van a tener por qué estar. Inclusive vamos a tener ventajas por la aplicación. Por ejemplo, en la mezcla de sabores, mezcla de colores, que si bien no van a representar ningún riesgo al consumidor. Por ejemplo, si yo no hago una correcta limpieza y primero puse un producto que lleva rojo 40 y luego meto otro producto que lleva amarillo 5, obviamente el rojo 40 va a ganar en predisposición. Y el segundo producto va a salir con color rojo o un anaranjado, a lo mejor si se llega a combinar ahí con el amarillo. Puede llegar a un color anaranjado y ese color anaranjado no precisamente son temas de inocuidad. Porque al final de cuentas, si estamos dentro de los límites permitidos de ese aditivo, pues no va a entrar como inocuidad, pero sí va a entrar por la parte de calidad. Es decir, hay algo que está mal ejecutado, por así decirlo, y que nos va a dar a nosotros un sabor o un color que no deseamos. Pero no precisamente eso nos va a comprometer la inocuidad, ¿va? Bueno, los peligros que van a erradicar o que están asociados a la parte de la limpieza, están desde los patógenos ambientales como salmonella y listeria monocitógenes. Si nosotros tenemos unos buenos ambientes de operación que han tenido buenos programas de limpieza, obviamente estos patógenos no se van a encontrar en nuestras áreas de procesamiento, por lo tanto no se van a transmitir el alimento. Los patógenos transferidos, que son los que se hacen por contaminación cruzada. Si yo lavé y desinfecté correctamente el equipo antes de meter el siguiente lote de proceso, pues no voy a tener ninguna contaminación cruzada, porque para eso me sirvió mi POES, para minimizar esa contaminación cruzada de patógenos. Igualmente, de la parte de los biofils, yo no voy a tener acumulación de patógenos difíciles de remover, como es la parte de los biofils. Es una acumulación o una comunidad microbiana que genera ciertas resistencias al ambiente, ¿sale? Entonces van a generar esa comunidad y esa comunidad va a ir caeciendo y va a encontrar los medios adecuados para su sobrevivencia. Y estos biofils, si nosotros los dejamos que lleguen a su etapa madura, son muy difíciles de erradicar. Si una bacteria es difícil de erradicar, un biofil es mucho mayor en dificultad. Por lo tanto, nosotros tenemos que prevenir que caezcan estos biofil o que tengamos las condiciones por los cuales estos biofil se puedan generar, ¿sale? Porque vean como tal, ya una vez estando maduro el biofil, van a poder otra vez su desprendimiento y va a poderse generar otro biofil en otra área, junto o muy cerca de donde estaba el original. Y así sucesivamente. Por la parte de los alérgenos, también vamos a erradicar, pues obviamente, una contaminación que es usada con alérgenos mediante estas prácticas de limpieza. Si yo tengo una galleta que lleva nuez y posteriormente hago una galleta que no tiene nuez, pues obviamente hay un alérgeno intermediario que puede generar efectos al versus a la salud en personas sensitivas, ¿va? Por lo tanto, un buen programa de limpieza me va a ayudar a mí a erradicar esa posibilidad, ¿va? Y voy a poder quitar los alérgenos. Igualmente los peligros físicos. Los peligros físicos como restos de rebaba, basura o contaminante de las instalaciones, igualmente los puedo remover con un buen poes, ¿va? Con un poes, por ejemplo, la rebaba se va al mantenimiento y hace una perforación en un equipo y queda la rebaba. Si yo no tengo un poes aplicado para después del mantenimiento de los equipos, ¿sale? Muy probablemente estas rebabas se me vayan a ir al alimento, porque no existe ningún procedimiento por el cual me garantice la remoción de esas rebabas, ¿va? Entonces, fíjense que los poes nos van a apoyar a reducir la incidencia de los tres tipos de peligros alimentarios que tenemos, ¿va? Bien, los elementos para hacer el poes son ejemplificativos, mas no limitativos. ¿Por qué? Porque tenemos el agua, el desinfectante, el detergente y los utensilios. Son cuatro elementos básicos para la elaboración de los poes, sin embargo, no son condicionantes, ¿sale? Podemos quitar cualquiera de ellos y no tener ningún problema en la ejecución o a la eficacia del poes. Por ejemplo, chicos, les hago un comentario. ¿Caen ustedes, o aquí más bien les hago una pregunta, caen ustedes que en algún punto se pueda quitar el agua? ¿El agua para la elaboración de un procedimiento de limpieza? ¿Caen ustedes que se pueda quitar? Nos dice Yareli que no. ¿Por qué Yareli no? Nos dice Jessy que en la limpieza en seco. Muy bien. ¿Va? Quitar el agua cuando hago una limpieza en seco y hago un poes exclusivo para la limpieza de una área donde no requiere humedad o a lo mejor solo requiero barrer. ¿Sale? Ahora les hago otra pregunta. ¿Se puede quitar el desinfectante de un poes? Este desinfectante. ¿Caen ustedes que se pueda quitar? Adelante, Diana, ¿ibas a aperturar tu micrófono? No, no se puede. Nos dice Jessy que no se puede. Muy bien. Diana también nos dice que no se puede. ¿Alguna otra opinión? Diana y Jessy. ¿No se puede quitar un desinfectante? ¿Porzosamente tenemos que usar en todos nuestros poes un desinfectante? ¿Qué más me dicen? A ver, tenemos 33 compañeros. A ver, ¿qué más nos puede dar algún comentario? Adelante, compañeros. Sin pena. Yo digo que sí se puede porque hay zonas, por ejemplo, la banqueta, o sea, a lo mejor un patio, que no es necesario desinfectar. Muy bien, Amalia. Si podemos quitar, ozono es un desinfectante. Así es, Amalia. Podemos quitar el desinfectante porque, como recuerden, nosotros podemos o debemos hacer los poes ejecutados para toda nuestra instalación. Y no solamente para las áreas de proceso. Y aquí quiero que les quede bien en claro. Tiene que ser para todas las áreas que den nuestra organización. Banquetas, pasillos, escaleras, sala de junta, recepción, administrativos, producción, almacén. Todo. Absolutamente todo tiene que tener un procedimiento de limpieza. Y como bien lo acaba de comentar, Amalia, en una escalera o en un corredor, a mí de nada me sirve aplicar un desinfectante. Es más, sería un gasto innecesario tener un desinfectante. ¿Qué es lo más que voy a poder tener? Un detergente y los utensilios y el agua. ¿Sale? Entonces, aquí es donde yo quiero que les quede claro a ustedes, compañeros, que podemos tener una diversificación en cuanto al desarrollo de los poes. ¿Sale? No, y ojo con esto, porque muchos auditores y principalmente auditores de certificación juegan con la parte del conocimiento. Y les llegan a decir, oye, este, Alejandra, oye, Diana, oye, Fernanda, oye, Salomé, ¿por qué no tienes en este poes? Oye, no te dicen en qué tipo de poes, ¿eh? Nada más te señalan que por qué no tienes en este poes no tienes un procedimiento de desinfección. Ah, bueno, pues Diana, Alejandra, Fernanda, Lomé, Yareli y todos los demás que nos acompañan, si es de una sala de juntas, podrán justificar. Un desinfectante no es necesario porque no está en contacto directo con alimentos y no tiene ninguna incidencia hacia los alimentos, ¿sale? Ahora, que les digan que por qué no tiene un desinfectante en áreas de procesos de alimentos, bueno, ahí sí, digo, pues ya no tiene ni escapatoria. Pero hay salas o espacios de nuestra planta que no es necesario desinfectar, ¿sale? Ahora bien, el agua tampoco es totalmente necesaria. Hay limpiezas en seco, hay desinfecciones en seco que nosotros tenemos que evaluar conforme a nuestro proceso. Ahorita vamos a ir conociendo ese mecanismo, ¿sale? Ahora, un utensilio, una escoba, un recogedor, todo eso también se puede quitar, no es necesario. De hecho, si ustedes manejan la desinfección por aspersión o por aspersión, por nebulización, tampoco es necesario tener una escoba, no es necesario tener una cubeta, ¿va? Entonces, aquí sí quiero que les quede bien en claro que todo lo que vayan a usar o lo que vayan ustedes a gestionar en una parte de su elaboración, sí tiene que ser lo que ustedes en verdad caigan que se puede estar utilizando, ¿sale? Y de acuerdo a su proceso. Bueno, por acá nos preguntan, ¿el ozono es un desinfectante? Sí, sí, ya había contestado esa. Alejandra nos dice como parte de un desinfectante. A ver, Alejandra, espérame. Es una pregunta. Yo digo que se puede usar un medio físico como parte de un desinfectante. Claro, un medio físico también se puede ocupar como desinfectante. Salomé nos dice hay productos dos en uno. Claro, pero no dejamos de tener este Salomé las dos partes, o sea, desinfección y detergente. A pesar que vengan dos en uno, ¿va? Aún así sigues aplicando los dos, ¿va? Nos dice, Jessy, en la sala de envasados, ¿sí es obligatorio evaluar el desinfectante? Sí, Jessy, si tu área de envasado está o puede estar en contacto directo con alimentos, sí sería obligatorio el desinfectante. También sería evaluar en función de riesgo, ¿no? Pero prácticamente todas las áreas que tengan en contacto directo con alimentos tienen que ser desinfectadas, ¿va? Bueno, ya quedando claro eso, compañeros, vamos a continuar. Bien, tenemos dos tipos de POES. POES paraoperativos y POES operativos. ¿Va? Los POES paraoperativos son los que se dan durante la operación. Es decir, estamos elabor... Perdón, los POES paraoperativos son los que se elaboran previo a la elaboración. Es decir, están los equipos parados y nosotros procedemos a hacer las actividades de limpieza. Ahora bien, estos POES paraoperativos no necesariamente tienen que ser antes de la enterada de la operación. Podemos hacerlos al final. La condición para que sean paraoperativos es que no debe estar ningún equipo trabajando, ¿sale? No tenemos que tener ningún equipo, ningún personal operando alguna maquinaria porque eso representa mayor riesgo, ¿va? Para el producto. Ahora bien, los POES operativos son los que se hacen durante la operación. ¿Y cuáles son este tipo de POES? Regularmente son los que solamente radican en la limpieza, en un barrido, en un sacudido, en una remoción de basura, ¿sale? Que por medios físicos yo estoy retirando el exceso de suciedad. Vean cuál es la clara diferencia. Los POES operativos regularmente ya usan la parte de espuma, jabón, agua porque ya el equipo está parado, ¿sale? Y aquellos que se hacen durante la elaboración, por ejemplo, están haciendo su salchicha, están haciendo su galleta y lo único que están haciendo es limpiar las mesas para que no tenga mayor apómulo de suciedad, ¿sale? Y puede ser un POES operativo, ¿por qué? Porque estamos laborando y estamos quitando los excesos de suciedad. Sin embargo, un plan operativo que ya va a requerir mayor jerarquización en las operaciones no lo voy a poder estar realizando porque pongo en riesgo esa galleta, esa salchicha, ¿no? Porque tengo que ocupar agua, jabón, detergente, desinfectante, y bueno. Y estos solamente son un poquito más sencillos. Simplemente barro, sacudo, algo que no me ponga en riesgo la inocuidad del alimento, ¿sale? Y eso es importante que ustedes lo tengan porque al final de cuentas estos se van a ver desarrollados en la parte de su elaboración de su POES, ¿sale? Porque el POES forzosamente tenemos que llevar, tiene que llevar si es operativo o operativo, ¿va? Los tipos de limpieza. Tenemos tres tipos de limpieza. Limpieza seca, limpieza húmeda y una limpieza en combinación de ambas. ¿Por qué les pongo eso, compañeros? Pero si era lo mismo que les decía hace un momento, se puede o no se puede estar utilizando, ¿va? Para el tipo de limpiezas, ¿va? Limpieza húmedo, yo tengo como efecto la remoción de la suciedad por medio de agua y agentes químicos, ¿sale? Y es adecuada la limpieza al tipo de suciedad. Por ejemplo, esas limpiezas húmedas se ocupan en limpiezas tipo SID, que es Clean or Place, o limpieza SCOP, que es Clean or Place, ¿sale? Es decir, limpieza dentro del sitio o limpieza fuera del sitio. En los famosos sistemas SID, que ahorita vamos a ver un ejemplo que está acá, ¿va? Este es un sistema SID que tenemos nosotros la recirculación de los agentes de limpieza y desinfección y nosotros en ningún momento tenemos contacto con las tuberías de forma interna. Tenemos un ciclo o un sistema cíclico donde bomba el desinfectante y garantizamos la limpieza. ¿Por qué hacemos este sistema SID? Porque a nosotros nos sale más complicado quitar tuberías, lavarlas y volverlas a colocar. Entonces, esto se ocupa en la parte de refrescos, en la parte de jugos, donde realmente es pura tubería la planta, ¿va? La limpieza SCOP, la limpieza SCOP, pues es donde nosotros podemos literalmente, déjenme ver, creo que tenía una imagen por acá. Bueno, pues ya se las muestro. La limpieza SCOP a sitio, digo, podemos quitar las piezas del sitio y llevarlas a un área de lavado, ¿va? Bueno, la limpieza en seco prácticamente es la remoción de la suciedad por agentes mecánicos. Puede ser mediante un aspirado, un barrido, un cepillado y lo único que queremos es retirar la parte de la suciedad visible, ¿va? Y la combinación o el método o el tipo de limpieza de combinación es la más usual, donde en seco y posteriormente hacemos la limpieza en húmedo, ¿sale? Primero seco, luego en húmedo, ¿por qué? Porque necesito eliminar la mayor cantidad de partículas de suciedad para poder terminar de removerlas por medio del jabón. Recuerden que las jabonaduras lo que hacen, como vimos en la definición, es abatir la tensión superficial. Pero aparte de que tienen la minimización de la tensión superficial, también tienen el efecto de poder disolver mejor la suciedad, ¿sale? Entonces, una combinación de ambas va para la parte de nuestro objetivo final, que es la reducción de microorganismos o la reducción de agentes alergénicos. Sin embargo, nosotros tenemos que llevarnos bien en claro, puede haber una sin haber otra. Por ejemplo, puedo tener limpieza en seco sin llegar a la húmeda, en empresas donde requieran solamente que sea un control seco. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Y puedo tener una limpieza húmeda, algunos casos sin tener previamente una limpieza en seco. ¿Por qué? Porque realmente la suciedad se va a disolver siempre con el agua y el jabón. Por ejemplo, en una marmita, que yo tenga la parte de incrustación de azúcar o la incrustación de leche, pues muy rara vez se va a limpiar esa incrustación con una parte seca, una limpieza seca. Forzosamente tiene que llevar la parte de la remoción en húmedo, ¿va? Entonces, una limpieza seca le va a hacer poco efecto. Ahora bien, también hay que contemplar que la parte de los detergentes, lo que vamos a tener como reducción de bacterias o microorganismos a un nivel mucho más aceptable. ¿Sale? Por ejemplo, antes de una limpieza podemos tener 50 millones de microorganismos, posterior a un lavado simple 20 y después de un lavado con agua caliente y detergente podemos tener hasta 100 mil. Tenemos una reducción. De todos modos, este es un número alto, pero este número alto se va a bajar por la parte de la desinfección. El desinfectante no hace milagros, compañeros. Si nosotros no aplicamos una limpieza previa, muy difícilmente un desinfectante va a hacer los efectos deseados. ¿Sale? Ahora, en la elección de los utensilios a utilizar, tenemos una diversificación de utensilios para la parte de limpieza. Palas, recogedores, cubetas, este opacos, cepillos, espátula, manos, cepillos de mango, cepillos de tipo escobetilla. Inclusive, fíjense, la parte de, este, ¿cómo se llama? Rastadillos, ¿sale? Fíjense, rastadillos y palas. Y ustedes me van a decir, oye, ingeniero, ¿y dónde se utilizan estos? ¿Dónde puedo utilizar una pala y un cepillo? ¿Dónde caen ustedes que se utilice, compañeros? Así, nada más viendo así las imágenes. ¿Dónde caen que para hacer una limpieza en seco o una limpieza en húmedo, necesite yo la parte de, en la melaza, ok, limpieza de melaza, muy bien, una pala, un rastradillo. ¿Dónde más? ¿Dónde más caen? Aquí Jessy nos dice que en la limpieza de la melaza. ¿Qué otro proceso requeriría usar una pala y un rastradillo? Ok, la melaza. ¿Qué otro? Los jardines, muy bien, Jessy. ¿En exteriores también podría ser, Nenja? En exteriores. A ver, el caso de la compañía de caro, caro es de los rastros, sí. ¿Dónde más? A menos en los desechos de los animales. Pues yo tengo una pala, bueno, una, fíjense, aquí se las puse hasta juntitos. Pala, escobeta, rastradillo y carretilla. Obviamente, si nos vamos al área de procesado, bueno, jamás vamos a tener suficiente basura como para poder usar una pala, un rastradillo o una carretilla. Pero, por ejemplo, los que están en el área del sector primario, que para limpiar la limpieza de los desechos de las vacas, de los cerdos, de los pollos, bueno, esto, esta pala y esta carretilla es sumamente importante. Inclusive, dependiendo del tamaño, hasta tractores o la parte de car, ¿sale? Entonces, hay que conceptualizar, digo, yo sé que ahorita tengo aquí muchísimos sectores, confitería, galletería, de todos los sectores, ¿sale? Y, bueno, pues tenemos que depurar. Obviamente, a una galletería no le aplicaría una pala y una carretilla, ¿sale? Pero probablemente el sector primario, sí, ¿va? A lo mejor a ustedes les puede aplicar una espátula y una escoba, lo que para el sector primario sería absolutamente de poca ayuda, ¿sale? Bien, para la limpieza en húmedo tenemos también generadores de espuma, cuando ya hablamos de la combinación de agua, ¿sale? Vamos a tener los generadores de espuma para todas estas partes de la limpieza en húmedo, inclusive vamos a tener carritos, vean, el tamaño, o sea, este tamaño es para plantas muy grandes o para espacios muy grandes, mientras que esta cache o este tipo de aspersora, pues va a ser para una empresa un poquito más chiquita, ¿va? Todos los utensilios que yo use tienen que estar en la magnitud de lo que yo lo estoy necesitando, ¿sale? Bien, ahora, ¿de qué también me va a depender? Y, ojo, muy importante, cuando yo esté hablando de la limpieza, voy a ver el tipo de superficie que yo tengo, ¿de qué va a depender qué tipo de limpieza voy a aplicar? Si voy a aplicar una limpieza húmedo o seco y qué equipos voy a estar ocupando, me va a estar dependiendo del tipo de superficie. Si tengo una superficie corrugada, si tengo una limpieza agavitada, si tengo una limpieza lisa, o si tengo a lo mejor por ahí partes de madera. Y luego vamos a decir, oye, ingeniero, ¿y qué, a poco podemos usar este tipo de, perdón, este tipo de paredes? Si esas paredes son porosas. Bueno, recuerden que los poes no solamente se hacen para áreas de procesamiento. Este tipo de paredes pueden estar en la barra de alrededor de nuestra planta, y aún así la tenemos que hacer limpieza, y es un tipo de superficie. Estas paredes pueden estar en la parte de las áreas administrativas, que son un poco porosas. No requieren piso epóxico, no requieren pared epóxica, ¿va? Esas paredes lisas probablemente sí estén en las áreas de producción, porque es donde se nos pide. Porque una pared lisa, un piso liso, es lo que nos piden las normativas para minimizar el riesgo de contaminación, y que sea mucho más fácil de limpiar. Ahora, si ustedes también se encuentran en una loseta o un mosaico, también tenemos que aplicar los mecanismos necesarios, porque al final de cuentas, si ustedes van a menos, métanse a la oficina de su jefe. Métanse a la oficina de sala de juntas, y van a ver, si no más me equivoco, más del 90% de esas áreas tienen loseta, ¿sale? O que me diga alguien que no, que tiene piso liso, bueno, también es válido, ¿va? ¿Sale? Pero alrededor del 90% tiene loseta, porque se ve lujosa. La recepción, pues. Este es donde llega la parte de todos los inversionistas, la recepción. ¿Cómo está? Tiene madera seguramente, tiene materiales de loseta, tiene, este, la pared muy vistosa. Bueno, tiene una combinación totalmente de materiales. Y no porque no sea un área de producción, no le voy a hacer caso para aplicar un buen poes. Al contrario, tengo que aplicarle un poes que me vaya a ayudar para minimizar riesgos. ¿Sale? Ahora también, tiene que estar en función de que si las, las, las partes o los materiales son metálicos o no metálicos. Por ejemplo, metálicos, acero inoxidable, no de oro, coba y demás. Recuerden que la parte de, de los equipos, de las áreas de producción son muy diversas. Podemos, no solamente tenemos acero inoxidable. Hay equipos, ¿sale? Que tienen la parte de coba y que tienen partes de zinc, que tienen partes de otros tipos de metales. ¿Va? Y las no metálicas, como el plástico. ¿Sale? Y bueno, estas condiciones nos van a generar una complejidad. Por ejemplo, la, este, este que tenemos acá, esta cámara frigorífica. Vean ustedes, tiene partes lisas, tiene partes corrugadas, tiene partes de, de caucho, que son estos encajes. Tiene partes de, de coba y que son la parte de las tuberías. Tiene partes de acero inoxidable. Es decir, hace una complejidad. El piso es liso, la pared semi-corrugada. Bueno, es una complejidad el equipo. ¿Sale? Entonces, cuando tengamos ese tipo de equipos, lo que vamos a tener en consecuencia es determinar qué es lo que necesito para esos equipos. Si necesito, si me basta con una sola escoba o necesito a lo mejor un tipo de rasellos o unos cepillos especiales. ¿Sale? Entonces, muy importante compañeros, cuando ustedes vayan a diseñar sus POES, lo hagan conociendo los materiales y el tipo que de, ya sea de instalación o de equipo, al cual vayan a designarle ese POES. Porque todo eso va a estar en función de lo que yo voy a estar realizando. ¿Sale? Ahora, por la parte de la desinfección. Hay dos desinfecciones. Igual. Húmeda y seca. Húmeda y seca. Aquí no hay combinación. ¿Sale? O es una o es otra. No puedo hacer primero una seca y luego una húmeda. Porque al final de cuentas, no tiene ningún sentido. Ambas van a erradicar o bajar la carga microbiana. Lo que sí tiene mucho sentido es dónde las voy a utilizar. ¿Va? Mientras que una desinfección húmeda, yo la voy a estar utilizando en todo tipo de industria o en la mayoría de industria. Confitería, cárnicos, este, quemas, lácteos, infinidad. Una limpieza seca, yo voy a estar limitado por donde no se puede haber humedad. ¿Sale? Y ojo, muy importante, la desinfección seca va a estar dada. ¿Por qué? Porque no puedo poner humedad en esas instalaciones. Si yo pongo tantita humedad, lo único que me va a generar a mí es mayor proliferación de microorganismos. Ejemplo, la parte avícola, la parte de harinas. Imagínense que a una harinera, ustedes le diseñen un poes con limpieza húmeda. La harina es higroscópica, va a absorber la humedad. ¿Y qué genera? Bueno, aquí les hago otra pregunta. ¿Qué genera la humedad en una harina? Chequen qué genera, chicos. Crecimiento de microorganismos. Ok, crecimiento de microorganismos, ¿como cuáles? ¿Hongos? Como hongos. ¿Y el hongo qué genera? Formas de recinas. A ver, una a la vez. Toxinas. ¿Qué genera? Toxinas. Ok, muy bien. Entonces, imagínense que le digamos al dueño de una empresa de harinas. Oye, ¿sabe qué? Está su planta muy sucia. Necesitamos aplicar una limpieza profunda y meter ahí un desinfectante y ese desinfectante tenga que aplicarse en agua. Y ahí ya estamos pasando el desinfectante por toda la planta de harina. Uf, no van a pasar ni cuatro o seis horas donde el mollo empezó a caer en muchos de los poquitos que dejaron ahí con humedad. ¿Sale? Fatal. Esos hongos van a generar aflatoxinas y esas aflatoxinas están restringidas por normas oficiales. ¿Sale? Ojo con eso. Avícola. Mismo caso. La avícola y la de guanos y semillas. Bueno, al menos la avícola. Si yo genero una... Imagínense, esta es una planta avícola. Si yo le genero aquí que diga, ay, voy a lavar y voy a desinfectar en húmedo. Uf, esa popó de esos pollitos no va a pasar ni tampoco ni un día en el cual ya la mayor parte de los pollitos se murieron porque ya se contaminaron con algún microorganismo. ¿Sale? Aquí que se aplica nuevamente la desinfección en seco. ¿Sale? Granos y semillas. Mismo caso que la harina. Si nosotros dejamos la parte de la humedad, los granos y las semillas van a generar hongos. Y esos hongos, aflatochinas, micotochinas, ¿sale? Y en cambio, la limpieza húmedo, que yo la voy a poder usar en más de todos los tipos de organizaciones, pues nos va a generar a nosotros, pues obviamente una ventaja, ¿no? Esa ventaja de poder nosotros, este, poder tener un mejor control sobre la limpieza y la desinfección. ¿Va? Aquí la mayor parte de desinfectantes son diluidos en agua, tienen un tiempo y una temperatura de concentración y, bueno, tenemos que adaptarnos a lo que el proveedor nos diga. ¿Sale? Bien. Voy a pasar por eso. Las consideraciones para la parte de la selección de los agentes químicos radica en la parte de la inactivación de la aparecencia de materia orgánica. La, adelante, ¿alguien levantó la mano? O nos mandó en el chat, perdón. Adelante, Nadia. Se escuchamos. Adelante, Nadia. Tienes micrófono abierto. Perdón, es que aplasté el botón por equivocación. Ah, ok. No te preocupes, Nadia. Bien, entonces continuamos. Decíamos que estaba influido también por el pH y la dureza del agua, la temperatura de la solución, el tiempo de exposición, la calidad y las precauciones según el fabricante. Ojo importante con esto, compañeros. Cuando apliquemos un desinfectante, siempre tiene que ser bajo las instrucciones del fabricante. Y cuando pidan, creo que más adelantito aquí ya tengo, bueno, acá. Cuando pidan algún agente desinfectante, siempre pídanle la ficha técnica y la hoja de seguridad. Hay desinfectantes que requieren, ¿sale? Que requieren un mayor tiempo de exposición. Hay desinfectantes que requieren una mayor concentración y eso no es un estándar, ¿sale? No es algo que digan, ah, bueno, la parte de las sales cuaternarias de amonio o las sales de amonio cuaternarios, siempre se van a usar en 100 partes por millón, porque así me lo dijo el proveedor anterior. Y este nuevo proveedor que voy a tener, también lo voy a usar a 100 partes por millón. Ojo, no, no son un estándar. Cada proveedor ha diseñado la parte de su agente de desinfección con una concentración específica, ¿va? Entonces, cada vez que cambiemos de líquido de limpieza, tenemos que ver cómo es un método de aplicación. Hay quienes requieren una temperatura específica, hay desinfectantes que requieren un pH del agua o una cantidad de sólidos solubles disueltos, etc., ¿no? Digo, ya hay cada fabricante nos va a decir sus características de su desinfectante, ¿va? Bueno, como caracterización general, tenemos a los desinfectantes más conocidos como las sales cuaternarias de amonio. Estas sales o estos son de amplio espectro, son bactericidas, fungicidas y virucidas, ¿sale? Tienen dentro de la parte de los alimentos un mayor espectro, ¿va? La parte del alcohol isopropílico también tiene amplio espectro, sin embargo, como es de rápida acción, lo podemos ir usando inclusive hasta en equipos de cómputo, ¿sale? Es también de amplio espectro, elimina bacterias gran positivas y gran negativas, ¿va? El ácido parasético también es uno de los más usados. ¿Y cuál es la ventaja de usar el ácido parasético? Que, aparte de ser amplio espectro, puede ser usado hasta en temperaturas de 60 grados. Es decir, para los sistemas SIT que requieren regularmente temperaturas o para los procesos donde yo tenga alguna incrustación de suciedad y tenga temperaturas elevadas, ¿va? Voy a poder usar este ácido parasético. Nuevamente, antes de cualquier cosa, revisen la información técnica de su desinfectante. Esto que yo les digo es conocimiento general. Hay que puntualizar directamente en lo que es su fabricante, porque yo sí me he topado muchísimas sorpresas. Que hay fabricantes que te recomiendan dar concentración del mismo ácido parasético. Hay otros que te dicen otra concentración. Hay otros que te dicen, inclusive, tienes que mantener una temperatura para su efecto, ¿sale? Todo eso, ¿va? Yo lo tengo que someter a esa evaluación. Y con esa información sacar mi procedimiento de limpieza, ¿va? El hipoclorito de sodio también es uno de los más usados dentro de la industria de alimentos, ¿va? Sin embargo, tiene una limitante que al ser corrosivo, realmente el deterioro se va a ver expuesto en muchísimas partes, ¿va? Entonces, ojo con eso. Si usamos nosotros hipoclorito de sodio, sí lo podemos usar o cloro convencional, pero hay que tener en cuenta que con el tiempo, ese hipoclorito de sodio nos va a llegar a corroer parte de nuestro equipo, ¿sale? Ahora, para la desinfección en seco podemos tener el alcohol o la base alcohol etílico, ¿sale? También es uno de rápida volatilización que nos va a permitir, pues obviamente, un amplio, una amplia acción sobre los microorganismos. Al evaporarse rápido también no nos va a generar residuos y, pues bueno, lo podemos usar, ¿va? Las lámparas de UV también son muy usadas en los procesos de desinfección en seco. La avícola, la harinera la han usado, inclusive la parte de frutas y hortalizas también se ha usado. Es muy usada, muy aceptada, pero una desventaja que aparece es de que no sabemos en qué momento está dejando de ser eficiente. Si ustedes leen las fichas técnicas de las lámparas UV, luego nos dicen su funcionalidad o está comprobado que funciona un año en condiciones normales. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones normales? Tendríamos que preguntarle al fabricante que yo lo tenga prendida las 24 horas o que yo solamente de esas 24 horas la tenga prendida 2 horas, 3 horas. ¿Cuál es una condición normal, va? Por lo tanto, tiene esa desventaja que no sabemos en qué momento están dejando de ser eficaces para la eliminación de los microorganismos. Y por lo tanto, tendríamos que someterlas más directamente a evaluación para saber ya específicamente en nuestro proceso en qué momento no nos están sirviendo ya, ¿sale? El vapor seco saturado puede ser usado en la desinfección en seco, puesto que nada más nos provee un 5% de humedad, ¿sale? Al proveernos ese 0.5% de humedad realmente es una cantidad muy baja. Tendríamos que evaluar en qué tipo de procesos lo podríamos estar ocupando, ¿sale? Y el más usado y el más que tenemos dentro de toda la industria de alimentos es el ácido glicólico, ¿sale? El ácido glicólico es uno de los desinfectantes secos más usados. En primer lugar, por su amplio espectro que tiene. Este, estas, estas, este, estos barrilitos de ácido, de ácidos glicólicos, realmente, fíjense, tiene la ventaja de poderse esparcir por toda el área. En segundo lugar, va a llegar a lugares donde es difícil que se pueda realizar una correcta desinfección. Por ejemplo, es una cámara favorífica, ¿sale? Aquí adentro de la, de los, de, de los climas o de los que nos dan la, la temperatura, es muy difícil realizar actividades de limpieza, ¿sale? Estas partes, vean, aquí que está con la, está la tubería y hay un entra de cruce con la pared, también es muy difícil. Esta pichanchita también es difícil de desinfectar. El ácido glicólico lo que nos permite es, mediante la expansión de los... ...donde con una limpieza y una desinfección normal, nos sería muy difícil de estar aplicando, ¿sale? ¿Vean? Entonces, ventaja de usar el ácido glicólico es de que va a llegar a todas las áreas de nuestro proceso. Desventajas que llega a tener, llegan a ser algo caros y también tenemos que determinar para qué espacio nos es correctamente funcional. Y eso lo vamos a determinar mediante una validación. Porque, por ejemplo, aquí en la imagen observamos que para esta área... ...de estas latitas de ácido glicólico. Si nosotros desinfectamos cada tercer día esta área, entonces estaríamos hablando que cada tercer día tendríamos que estar ocupando estas latitas, ¿va? En una semana serían seis latas. En un mes, pues, nada más imagínense, 24 latas, ¿va? Entonces, así sucesivamente, pero tendríamos que identificarlo. Obviamente, este recurso del ácido glicólico sería cuando tenemos una alta carga microbiana y necesitamos bajarla. Usarla en limpiezas profundas que sean cada mes, cada dos meses, para amenerar los costos, ¿sale? Porque, de otra manera, los costos se nos van a ir por el cielo si lo queremos nosotros mantener de una forma rutinaria de desinfección, ¿sale? Este ácido glicólico es de baja toxicidad, es muy bien usado, tiene muchas ventajas. Les digo, principalmente para lugares difíciles. Aquí, en este equipito que estamos viendo aquí en pantalla, no llega ni el ácido paracético, ni el ácido agente, ningún otro desinfectante. Es más, si lo quisiéramos de lavar y desinfectar, tendríamos que llamar al de mantenimiento, que lo desarmara, que lo lavara, y ahora sí se vuelva a colocar, ¿sale? Pero, pues, eso también va a implicar varios aspectos de costos, ¿va? Bien, aquí les estoy dejando una tablita, unas tablitas, no se las voy a leer porque ya, este, para no quitarles más su tiempo, pero acá ya les mostramos la parte de los efectos positivos a varios detergentes, ¿sale? Por ejemplo, los sales cuaternales de amonio, que no son tan eficientes para las esporas. Para las esporas, vean, ¿cuál tenemos? Por ejemplo, tenemos el persulfato de sodio, que es, bueno, o el... de esporas, bacterias, que son las células vegetativas, virus, virus ideofílicos, virus lipofílicos, tenemos a la parte de hongos, ¿va? Tiene un amplio espectro. Y así sucesivamente, aquí ustedes les van a... Esta tablita a ustedes les va a servir como referencia para identificar, dependiendo si tienen ustedes algún microorganismo en cuestión. Por ejemplo, los alcoholes, los alcoholes no nos sirven, aquí habíamos visto dos ejemplos de alcohol, ¿va? Alcohol etílico. Hace de, bueno, alcohol es, alcohol isopropílico, ¿va? Estos alcoholes, es decir, tienen una gran ventaja, que son realmente volátiles y no ofrecen residuos. Sin embargo, las desventajas es de que solamente no nos va a aplicar para las células, digo, perdón, para las esporas. Nos va a matar las células vegetativas, pero si yo tengo un microorganismo que produce esporas, por ejemplo, Closteirium o Bacillus erius, pues realmente podrá matar la célula vegetativa, pero no podrá matar la parte de la espora. Entonces, ustedes van a poder encontrar los más comunes, digo, no todos, pero sí los más comunes que podemos estar ocupando, ¿vale? Bien, compañeros, hasta acá tienen alguna duda. A ver, nos dice, nos dice Alejandra, perdón, pero ahí no está Johnny. Dice, ¿qué desinfectante sería para un área de procesado de carne de pollo? Pues, pues, depende de qué procesado sea, Johnny, si es un procesado o que vayas a hacer algunos nuggets o el procesado de matanza, ¿va? Pero regularmente los más comunes son las sales cuaternarias de amonio. Digo, aquí yo, tú ya tendrás que evaluar con tu proveedor. Aquí les doy otro consejo, chicos. Si ustedes tienen oportunidad, inviten a su proveedor de líquidos de limpieza a que vaya a su planta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos mediante su experiencia van a poderles recomendar inclusive las concentraciones. Si yo nada más les digo, oye, mándame un desinfectante que sea de amplio espectro, lo único es que nos van a mandar un ácido parasético, un hipoclorito de sodio o cualquier otro desinfectante y a veces no es funcional. Tendemos que ver bien efectos sobre la suciedad. A menos aquí ya Johnny nos está diciendo sobre la matanza. En la matanza, al menos un desinfectante, cualquiera te va a hacer benéfico. ¿Cuál es lo que tienes que atacar principalmente en la matanza? Es los detergentes. Los detergentes los tienes que tener al 100. Detergentes que te eliminen restos de la sangre. ¿Sale? O de las proteínas o de las grasas que se pueden generar de esta matanza. La desinfección, en tu caso, es secundario. Lo principal es erradicar la limpieza. Porque una vez limpio, obviamente la desinfección con cualquier, con un alcohol, con un ácido parasético, ¿Sale? Con cualquiera va a ser más que suficiente. ¿Vale? Y nos dice Isaac, ¿en qué consisten los monitoreos? ¿Realizar un análisis microbiológicos? Mira, ahorita, pero prácticamente el monitoreo que vamos a tener es la parte tanto de los análisis microbiológicos y también de la efectividad del POES. Recuerden que un monitoreo se basa en constatar que las actividades se están realizando. Es decir, yo implemento mi POES y un monitoreo va a ser que yo día a día vaya con un checklist a ver que en verdad se está cumpliendo mi procedimiento tal y cual yo lo estoy estipulando. ¿Sale? El monitoreo también puede ser por la... Es decir, que vamos a tener estudios microbiológicos que van a garantizar que mi microorganismo está controlado, ¿Vale? Principalmente los microorganismos indicadores como los coliformes, mesófilos y la parte de mos y levaduras. ¿Sale? Ahorita lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Bien, compañeros, este, vamos a dar un pequeño rececito de unos siete minutitos para que tomen un poco de agua, se estiren tantito. Recuerden que hoy terminamos, está contemplado para terminar dándonos un poquito más si tienen más dudas, no tengo ningún problema. ¿Sale? Lo importante es de que aquí se vayan ahora sí lo mejor preparados posible. ¿Sale? Entonces vamos a dar solamente un rececito para que se despejen tantito y ahorita regresamos. ¿Sale? Si están conmigo, ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahorita nos vemos compañeros. Gracias. 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 Bueno. Vamos a continuar. Ya saben que cualquier duda tiene micrófono abierto. Sale. Bien. Vuelvo a compartir pantalla. consideraciones en el diseño de un poes vamos a tener aspectos legales vamos a tener respecto a las superficies vamos a tener respecto a los agentes de limpieza y respecto al control de alergia no sale esas son las principales consideraciones que necesitamos por parte de la super por parte de las consideraciones al diseñar un poes con respecto a las superficies lo que hace un momento comentaba el compañero johnny el tipo oye es que yo tengo soy un rastro donde está la matanza de animales bueno esto entra dentro del tipo de suciedad y de la cantidad de material a remover no es lo mismo los sólidos de leche no es lo mismo las gasas no es lo mismo el azúcar quemada no es lo mismo la combinación de varios alimentos sale por ejemplo acá estas dos podrían ser las mismas batidoras sale ambas son batidoras ambas tienen la misma capacidad sin embargo acá tenemos únicamente yemas de huevo y acá tenemos una combinación de azúcar harina huevo mantequilla cuál es más difícil de remover obviamente la combinación de varias obviamente también va a estar en función de que si esto esta yema de huevo lleva calor acá esta yema se podría quedar acá y esto sería proteína las proteínas son un poco tediosas de de quitar sale entonces cuando diseñemos un poes siempre hay que visualizar bueno que puede suciedad tengo tengo grasas tengo azúcares tengo una combinación de varios bueno que tengo sale segundo punto en qué función bueno aquí les dejé también una tablita que al menos viene la caracterización de teórica porque prácticamente nuevamente está en función del equipo y está en función de sus condiciones va los azúcares son medidas son fáciles de liberar en teoría a menos que se caramelice ya viene un poquito más de dificultad las grasas son difíciles de remover es más ustedes intenten quitar una grasa de un plato es difícil de quitar necesitamos una acción más fuerte proteínas también son muy difíciles principalmente cuando ya están sólidas almidones pueden ir desde fácil a moderadamente fácil o inclusive a difíciles dependiendo de acciones de calentamiento va y así sucesivamente podemos ir nosotros determinando obviamente su experiencia de ustedes en el proceso va a determinar la facilidad o la dificultad con la que se limpia nuevamente no hay una fórmula mágica que digan es que las grasas se quitan con esto y con este cepillito no todo va en función de su equipo si bien si hay detergentes que sirven para acción de las grasas no todos sirven para el mismo tipo de equipo sale eso es muy importante ahora el tipo y la cantidad de suciedad a remover va a estar dado por agentes alimenticios y también por agentes no alimenticios ojo porque luego cuando si yo nada más les ponía esta imagen dirán ah pues es puro alimento no también están dado por situaciones de no alimenticios por ejemplo papel cartón o lo más común que nos llegamos a topar que son los residuos de alito de mantenimiento las grasas los aceites no son meramente productos alimenticios y son de muy difícil remoción sale a menos que después de una lubricación de una chumacera o de un engranaje si ese engranaje puede estar en contacto con una banda de exportadora por ejemplo esta banda va a ser muy difícil de decir de limpiar y de desinfectar porque necesitamos remover bien estos agentes no alimenticios por la parte de los alimenticios tenemos orgánicos y también tenemos inorgánicos que prácticamente son está dado por orgánicos como azúcares grasas etc y los inorgánicos como incrustaciones de azúcar de que nos va con de que nos va a servir o en que nos va a apoyar el conocimiento de ese tipo de este de ese tipo de suciedad bueno nos va a apoyar a el método que vamos a estar usando qué método voy a usar limpieza en seco o limpieza en húmedo los desinfectantes que y detergentes que voy a estar usando sales cuaternalles de amonio voy a estar usando detergentes alcalinos voy a estar usando detergentes neutros sale los utensilios que voy a utilizar como ya lo habíamos visto anteriormente voy a utilizar estropajos voy a usar escobetas voy a usar escobas que voy a usar y también nos va a determinar si hay alguna temperatura en la cual tenga que yo utilizar ese detergente o ese desinfectante o simplemente usar un agua una temperatura para remover suciedad por ejemplo en la parte de la caramelización de los azúcares es muy recomendable que siempre usemos agua a temperatura de unos 60 o 65 grados para que nos pueda apoyar a la disolución de gran parte de esa azúcar incrustada sale entonces tenemos que conocer muy bien la suciedad a la cual nos vamos a estar enfrentando va bueno aquí ya les dejé alguna de las cuestiones que que podemos tener por ejemplo en la parte de carbohidratos grasas proteínas y sales minerales van por ejemplo las grasas son insolubles en agua y son solubles en soluciones alcalinas por lo tanto podríamos determinar nosotros que más viable para cuando tenga efectos de grasa una solución alcalina esto les vuelvo a repetir es en teoría en la práctica ustedes van a determinar y como les dije hace un momento yo les recomiendo que su proveedor de limpieza esté cuando ustedes diseñen esos poes porque la efectividad va a estar lado de muchos aspectos y no solamente de lo que la teoría nos dice salen entonces los carbohidratos son solubles en agua y fáciles de remover excepto cuando se carameliza los carbohidratos con una sola limpieza con agua y un jabón de cualquier tipo es más que suficiente pero también hay que tener en cuenta que cuando se caramelizan ahí sí hay que meter temperaturas hay que meter detergentes más agresivos van las proteínas son insolubles en agua solubles en soluciones alcalinas o soluciones ácidas débiles sale puede ser en cualquiera de los dos son difíciles de remover especialmente cuando se desnaturaliza la proteína y las sales minerales son solubles en agua y en soluciones ácidas va esto puede ser como la parte medular para nosotros pedirle a nuestro proveedor si va a requerir o si no se nos puede recomendar un detergente ácido o uno alcalino sale bien la parte medular de después de conocer la el tipo de suciedad vamos a conocer el tipo de superficie si es una superficie lisa una superficie porosa una superficie que tiene alguna hendidura y todas esas esas condiciones de la superficie nos va a dar la complejidad del equipo podemos tener diferentes condiciones del equipo por ejemplo podemos tener este equipo y aquí podemos observar hay partes rugosas hay partes listas hay tuberías hay la parte de equipo de eléctricos salen hay áreas difíciles de limpiar bueno en fin hay una en el equipo hay muchísima por donde vernos otros tipos de superficie entonces a resumidas cuentas la condición de la superficie que va a estar dado por esta caracterización más el tipo de suciedad que va a estar dado por estas caracterizaciones nos va a dar a nosotros como resultado la energía mecánica que debemos de aplicar si yo conozco bien a mi equipo y si conozco bien la suciedad que a la cual me estoy enfrentando porque nuevamente si nosotros nos volvemos fíjense únicamente a esta marmita va podría decir bueno una marmita es fácil de limpiar bueno pero una batidora es fácil de limpiar a pero si ya le metemos la parte del tipo de suciedad que tiene ya nos empieza a ver una complejidad ya puedo decir bueno aquí solamente tiene huevo y aquí tiene una combinación de varios factores vale entonces todo eso nos va a dar a nosotros qué energía mecánica podemos usar si vamos a un restaigado un tallado vamos a usar la espátula vamos a usar escobas vamos a usar palas todo lo que yo tenga que usar la suma del conocimiento de estos dos factores no los va a dar salen ahora para el tipo de para la parte de la preparación de los líquidos de limpieza yo siempre les decía básense en la parte de la ficha técnica no hay una concentración mágica salen porque yo me he topado con muchísimas fichas técnicas de diversos proveedores que me dicen sabes que las sales cuaternarias de amonio las misales más bien ponen así que sus sales cuaternarias de amonio se ocupan a cien partes por millón y hay otro proveedor que me dice sabes que ocupa las a doscientas partes por millón sale y a veces se oye porque a bueno porque ellos ya estudiaron la efectividad de su de su líquido al final de cuentas por a pesar de que sea la misma fórmula química no siempre te hay consigo los mismos resultados por eso les decía sumamente importante la garantía de la inocuidad independientemente que nosotros elijamos un ácido o un detergente alcalí por las cuestiones que anteriormente vimos la garantía de la calidad va a estar dada por una certificación de la hoja de retos microbianos y de la garantía de el del líquido de limpieza o de desinfección yo siempre les hago aquí un comentario mientras busquen más líquidos certificados mucho mayor garantía van a tener de de los productos que tienen por ejemplo por ejemplo perdón nsf es una organización que traiga certificación a productos que pueden estar en contacto directo con los alimentos mientras más garantía nosotros tengamos de esos líquidos de limpieza mucho más de tranquilidad vamos a tener y en la validación no nos va a costar tanto va bien ahora ninguna norma ojo con esto fíjense ninguna norma nos dice que detergente o que desinfectante usa en específico aquí yo tengo dos fichas técnicas que es de una fuente confiable que es por parte del fabricante y yo creo que la mayoría hemos escuchado estas marcas clorales y jabón roma no les estoy haciendo publicidad ni nada por el estilo pero estos detergentes sale es son de uso común y no si llega un auditor y no sé oye por qué estás usando clorales o por qué estás usando cloro por qué estás usando jabón este que encuentras en la tiendita a bueno ninguna norma me exige a mí que use un detergente en específico o un desinfectante en específico yo los puedo usar siempre y cuando tenga la garantía de la efectividad de ese pues salen mientras yo lo use bajo las concentraciones que me dice el fabricante y logra y garantizar la efectividad de mi proceso con esos detergentes es más que suficiente salen bueno para que no se nos olvida absolutamente nada en teoría está este famoso círculo de signos que nos habla o no recuerda más que nada que debemos de contemplar las propiedades de los agentes químicos de limpieza la energía mecánica de acuerdo a lo que vimos del tipo de suciedad y el tipo de superficie y si necesitamos nosotros aplicar una temperatura y un tiempo determinado para los efectos de acción de los agentes químicos ya sea de limpieza o de desinfección porque nuevamente aquí nos pregunta mucho oye ingeniero y que es mejor el agua caliente o el agua fría bueno es mejor la que más te apoya aquí y a la par de la que más te apoya aquí es mejor lo que nos diga tu proveedor que te está diciendo tu proveedor que te está diciendo que se tiene que diluir en agua caliente o el agua fría va porque eso es un factor crucial si si la efectividad del de líquido de limpieza o de desinfección está dada por temperatura del agua si yo no cumple esa temperatura del agua no voy a tener efectividad sale por más que use la concentración que me está indicando el proveedor no voy a tener efectividad porque el producto está diseñado a una temperatura específica sale bien tenemos también las consideraciones legales por ejemplo en el ámbito de la iso ts 22002 nos dice que los productos se deben de almacenar de acuerdo a sus caracterización y bueno tenemos que garantizar en todo momento que estos productos químicos no se vayan a la parte de alimentos aquí juego de papel importante dos normas la 118 y la 05 para los que son de méxico que es el sistema globalmente armonizado y el manejo de sustancias químicas peligrosas de la 05 donde tenemos que tener mucho cuidado en la manipulación de ellos aunque estén certificados por nsf y digan que son de grado alimenticio no por ser de grado alimenticio significa que los puedo manejar como un ingrediente más no tienen que estar almacenados de la misma forma sale de la misma forma en la cual vamos a tener un control sobre esos líquidos salen ahora bien la caracterización de los desinfectantes cuando cuando nosotros decidamos bueno necesitar deben de ser esos esos agentes de desinfectantes deben ser aprobados por un ente regulador y por ente regulador no se refiere a que estén certificados porque pueden o no pueden estar certificados por un ente regulador a menos para méxico en la cofe país la cual da garantía de los químicos de limpieza que se estén usando les decía hace un momento si ustedes quieren mayor garantía de esos químicos váyanse por la certificación o busquen líquidos certificados por nsf salen vamos deben de contar con un amplio rango de aspecto microbiano es decir me tienen que servir para la mayor parte de microorganismos sin embargo nuevamente en la parte de los agentes de desinfección existen y los proveedores diseñan líquidos especiales de acuerdo a necesidades especiales por ejemplo hay líquidos para salmonella hay líquidos para el coli hay líquidos para la mayor parte de mesófilos y así sucesivamente no puede haber líquidos que ataquen un microorganismo en particular cuando esos microorganismos o cuando esos desinfectantes ataquen un microorganismo en particular deben de estar con una hoja debe de tener todos los desinfectantes que usen una rápida distribución de los microorganismos ser tolerante a amplias gamas de concentraciones ambientales ser de baja toxicidad y ser solublemente en agua salen eso es lo que nos manejan las normas que es lo más común que podemos encontrar en un desinfectante salen bien las herramientas o equipos nuevamente también ninguna norma me dice que no ocupe una escoba un recogedor convencional lo único que nos pide es de que sea de diseño higiénico en una fuente de contaminación potencial de materia seña es decir tampoco voy a comprar la escoba de la tiendita de la esquina porque porque esa escoba está dadas para que le salgan le se caigan las cerdas para que no dure mucho tiempo si bien les decía yo hace un momento no existe una norma que nos diga que compremos de equis material pero si tenemos o la norma si nos dice deben ser que no nos vaya a causar mayor fuente de potencial de contaminación de materia seña si yo compro la escoba de la tiendita de la esquina a las tres cuatro semanas de uso seguramente ya va a estar sin alguna de las cerditas y voy a decir bueno y dónde quedaron esas cerditas pudieron haber llegado al producto terminado entonces no es recomendable tampoco nos dice la norma que compremos de los más caros que existen en el mercado pero sí que evaluemos va aquí yo les dejo un link de un catálogo tampoco la hago promoción pero es de los catálogos más completos que yo he observado y nos da a nosotros una mayor vi de los equipos de limpieza que podemos estar ocupando sale para cada una de nuestras necesidades ahora nuevamente temas de colores puedo tener una una sola codificación de colores un solo color para toda mi planta sin siempre y cuando no existan riesgos potenciales que puedan poner en riesgo a las materias primas de los productos terminados y viceversa y cuando no tenga contaminación potencial con alérgenos si yo tengo potencial contaminación de alérgenos o tengo riesgo de contaminación de un equipo a otro por equipo de limpieza es recomendable la codificación de colores sale en ninguna norma es una recomendación porque así garantizamos la inocuidad todas las normas nos lleva de la mano a que analicemos analicen ustedes no existe la posibilidad de contaminación que usada sí o no para para la parte de los alérgenos existe una metodología que debemos de tomar en cuenta alérgenos siempre les digo ahí se ocupa en codificación de colores porque porque así minimizamos la incidencia si decimos que morado va a ser para los para el área de limpieza que contiene alérgenos bueno pues el morado se va a quedar fijo y yo no tengo nada que estar viendo una escoba morada en un área donde no haya alérgenos o viceversa ninguna amarilla va estas medidas de codificación de colores nos sirven mucho para dar esa separación y ser un efecto visual por el cual vamos a estar determinando la efectividad de nuestros métodos de limpieza salen la limpieza húmeda cuando se trata de alérgenos siempre tiene que ir sobre la limpieza seca es decir yo no puedo decir bueno nada más hago una limpieza húmeda y sal se acabó no cuando tengo alérgenos en consideración en mi planta debe ser forzosamente una limpieza húmeda sale y otras consideraciones nunca usar pistolas de aire porque estas pistolas de aire me van a esparcir más los alérgenos salen y siempre cuando yo empiece a diseñar mi plan maestro de limpieza en cuestión de alérgenos tengo que empezar por áreas que no tienen alérgenos y terminar en las áreas que si tienen alérgenos por ejemplo si yo tengo un mismo personal de limpieza para toda mi planta y aquí en esta área azul tengo algún alérgeno sale entonces que le voy a decir personal y a verde después en el área amarilla y vas a terminar en el área azul porque es la forma de no generar o no arrastrar alérgenos si yo le digo primero empieza en el área amarilla azul perdón y luego empieza en el área azul amarilla ahora sí y luego empieza en la verde pues obviamente este alérgeno se va a contaminar a la amarilla y va a contaminar al área verde sale entonces siempre que diseñen estos procedimientos acuérdense de una área que no tenga alérgenos a las áreas que tengan alérgenos va bien los factores que que retrasan la aplicación de los poes siempre va a estar dado por el personal por los operativos por la mayor productividad por la falta de equipo de limpieza por la preparación y la capacitación del personal este tenemos esas limitantes en por mayor si alguno de estos efectos nos llega a nosotros a faltar seguramente nos va a retrasar la aplicación tenemos que tener un buen sistema de gestión para poder nosotros que no nos falta nada recuerden que esto es replicabilidad de los eventos sale tengo que garantizar que todo lo que yo estipule en un poes lo tenga replicado o lo pueda replicar pero bueno hasta acá compañeros tienen alguna duda cómo vamos vamos bien si me va entendiendo si va quedando claro sí y todo bien ok muy bien claro ya se escudí y así ok muy bien continuamos entonces la parte ya del diseño del poes que la parte medular de este señor poes bueno yo les he dicho en un principio chicos no hay ningún formato sale que sea el mejor sale cada quien puede diseñar sus formatos con base a sus necesidades yo aquí les estoy mostrando unas ciertas o unas ciertas caracterizaciones que deben de tener más sin embargo si ustedes tienen hacerlo en forma de textos o aquí en forma de cuadro como yo lo tengo es indistinto ningún auditor les tiene que catalogar esta esta forma porque los poes son propios de ustedes sale para los que que quieren hacer su aportación de este curso se les va a mandar el formato y te lo vamos a ver van pero mínimo yo siempre les digo pongan un alcance y los objetivos de ese poes porque porque aquí está y nadie me ha preguntado hasta ahorita pero aquí por si alguien me pensaba preguntar luego me dice hoy un ingeniero y si yo tengo diez marmitas a cada marmita le tengo que hacer un poes no es necesario chicos si comparten las mismas características puede ser un solo poes para todas las marmitas sale si ustedes tienen cuatro cámaras de refrigeración y las cuatro cámaras de refrigeración son no exactamente iguales no son más o menos iguales que tengan las mismas necesidades pueden agregarse los para las cuatro cámaras para las cuatro cámaras favoríficas para temas de oficinas mismo caso no es necesario tener un poes para cada una de las oficinas una para el área contable una para el área de ventas una para el área de mercadotecnia no puede ser un poes para todas las áreas y si tienen cinco baños no es necesario un poes para cada uno de los baños puede ser uno porque luego dicen oiga ingeniero es que tengo un montón de poes porque me dijo que tenía que hacer por todas mis áreas y yo determiné que tengo doscientos equipos y de áreas tengo veinte hectáreas en total tengo doscientos vamos a suponer así tengo doscientos cincuenta poes incluyendo escaleras Dije, ay Dios mío, y cuando vamos a ver el sitio, resulta que mucha maquinaria puede compartir el mismo poes, porque lo único que hicieron fue únicamente de la marmita A ponerle la marmita B, ¿sale? No tiene caso. Las necesidades, si son para el mismo producto, bueno, podemos estar exentos de hacer tanto poes, y hasta cierto punto es más saludable, ¿sale? No debemos de hacer tanto poes para todos los equipos y todos los utensilios. Es más, por ejemplo, si hay alguien aquí del área de restaurante, no es necesario hacer un poes para cada cuchara, ¿sale? A lo mejor sí separar los cucharones, que a lo mejor tienen una mayor dificultad, por ejemplo, no puede ser. O los tenedores para ensalada, que a lo mejor tienen un poquito más de dificultad, pero a decir verdad, podemos englobar todos como utensilios, ¿sale? Cucharas, tenedores, cucharón, cuchara grande, ¿sale? Cualquiera de ellos puede entrar bajo la misma caracterización, porque todos van a necesitar restraigar, jabonadura, retirar la jabonadura, y posteriormente el enjuague y la desinfección, ¿va? Entonces, muy importante, este alcance, ustedes lo pueden estar determinando, si es para todas las marmitas o para todos los equipos, o solamente para una área específica. Porque también puede ser que sea la misma marmita, pero a lo mejor yo tengo diferentes procesos en mi planta. En una parte de mi planta, por ejemplo, yo hago jarabe de azúcar en una marmita, y en otra parte de mi planta, como también hago cárnicos, bueno, ocupo esta marmita para la cocción de la carne. Ah, bueno, ahí sí, hay necesidades diferentes, una por la parte de azúcares y otra por la parte de grasas, ¿va? Entonces, sí, conviene que cada una tenga sus POES, porque al fin, tienen las mismas características, pero el tipo de suciedad es diferente, ¿va? Marcar si es un POES para operativo o un POES operativo, marcar la frecuencia de acuerdo a la actividad o al equipo, siempre hay que marcar una frecuencia, y luego me dicen, oye ingeniero, ¿cuál es la mejor frecuencia? Siempre antes de usar el equipo, no necesariamente, puede ser inclusive durante su uso, si la operación lo permite, por ejemplo, puede haber una frecuencia al cambio de producto, ¿sale? La marmita ahorita se está ocupando para hacer, para la cocción de una carne para hacer salchichas, y en el segundo turno se ocupa para la cocción de carne, pero ahora de jamón, ¿sale? A pesar de los productos, vamos a hacer un POES intermedio, entonces, ¿qué sería? Sería un POES para operativo, porque entra a la siguiente etapa, o va a ser parte de la siguiente etapa, y aparte su frecuencia de ese POES, va a estar marcado al cambio de producto, ¿sale? Entonces, muy importante con esto que ustedes pongan, ustedes pueden poner al cambio, en la frecuencia, al cambio de producto, al inicio de turno, después del turno, en medio de la producción, este, inclusive, también puede darte el caso, después de cualquier mantenimiento, ¿va? Aquí ustedes lo determinan, inclusive yo siempre les aconsejo, cuando hay equipos donde mantenimiento tiene que influir constantemente, aparte de que tengan su POES operativo o preoperativo del equipo, hagan un POES cuando exista una situación especial de mantenimiento, ¿por qué? Porque a lo mejor cuando exista una situación especial de mantenimiento, requieren usar otro equipo, porque luego mantenimiento, engrasa los motores, engrasa las chumaceras, engrasa las cadenas, y nos dejan todos los desechos del mantenimiento ahí en el equipo, por lo tanto, podemos estipular un POES para ese equipo, o tener, o al menos esta marmita, tener dos POES, un POES operativo o preoperativo, y otro POES después del mantenimiento, ¿sale? Bien, el material de seguridad, aquí siempre así, si les digo yo, bueno, hay que nosotros tener en consideración el material de seguridad que necesitamos, ¿por qué? Porque antes de poder usar un POES, mediante el conocimiento del líquido de limpieza, y mediante el conocimiento del equipo, saber si necesitamos goggles, casco, cuba y bocas, careta, o guantes, que nos van a ayudar a nuestra seguridad personal, ¿sale? Los responsables, siempre se los marcamos, ¿no? ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Quién es el responsable de haberlo autorizado? ¿Quién es el responsable de ejecutarlo, inclusive, ¿no? Tienen que llevar este POES, actividades de seguridad. Bueno, vuelvo a repetir acá, no hay ningún lineamiento que nos diga cómo debe ser estructurado un POES. Aquí nosotros les mostramos lo que la copilación de varias normas nos sugieren para la parte de los programas de limpieza, y aparte la experiencia propia que nos ha servido. Y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con auditoría de certificación en mostrar este tipo de procedimientos, ¿sale? Al contrario, nos han felicitado por la parte de la complejidad con la que lo manejamos, ¿sale? Ahora bien, la parte de las actividades de seguridad tienen que... ¿Quién es el POES para que ustedes lo vayan visualizando? Espérenme un segundito. Para que nos vaya quedando claro en cuestión de cómo realizarlo, ¿sale? Espérenme un segundito. ¿Ahí pueden ver mi pantalla, compañeros? Sí, sí. Ok. Aquí estaba lo que yo les mostraba, ¿no? Área, área la cual aplica. Por consiguiendo... ...marmita, suponiendo que fuera una marmita de cocción. Esa marmita, ¿a qué área pertenece? Puede pertenecer al área de, por ejemplo, de embutidos, al área de cocción de carabes, a cualquier área, ¿no? Y aquí en la parte del área... Perdón, en la parte del alcance, nosotros podríamos determinar qué alcance tiene. Si es, por ejemplo, la marmita de cocción, inclusive podemos poner para todas, ¿no? Para todas las áreas. En este alcance, nosotros íbamos a poner, bueno, ¿qué alcance tiene? Pues va a tener para todos... Para todas, perdón, las marmitas de cocción, ¿sale? La parte del objetivo, recuerden lo que veíamos hace un... Bueno, ahorita inclusive lo vamos a retomar. Los poes buscan tener las características de higiene. Aquí es importante que ustedes señalen el objetivo cuando tienen algún microorganismo en cuestión o... ...de material alérgeno. Por ejemplo, si esta marmita de cocción se ocupara para dos distintos productos, uno que fuera alergénico y uno que no fuera alergénico, el objetivo sería eliminar... ...eliminar pedazas de alérgenos, ¿sale? Si fuera el caso que fuera de microorganismos, pues le podríamos poner el objetivo que tiene este poes es erradicar la parte de microorganismos, ¿sale? Bueno, aquí los poes, el tipo de poes, recuerden que vimos dos, que es para operativo o operativo, ¿sale? Les decía yo cuando empezamos la sesión, bueno, operativo es cuando la sesión continúa, ¿va? Cuando yo no paro actividades o hacer un poes operativo es muy complicado porque realmente estorbamos en todo momento. Las acciones de limpieza no se pueden hacer correctamente. Y les decía yo, los operativos únicamente son cuando nosotros tenemos finalidades de remover parte de la acumulación de suciedad. Puede ser un barrido, puede ser el retiro de, supongamos, estamos haciendo galletas, las máquinas formadoras de galletas, luego suelen tener restos de la masa de la galleta. Ah, bueno, pues podemos hacer un poes para el retiro de esos restos de suciedad, pero no llegamos a limpiar completamente el equipo. Lo vamos a limpiar ya totalmente al final de la operación. Y cuando es el final de la operación siempre le llamamos como para operativos. Y decíamos, ¿por qué para operativos? Porque a pesar de que es el comienzo para la siguiente actividad. Por ahí vi un comentario de algún compañero que decía que lo dividía en para operativos, operativos y posoperativos. Para operativos o posoperativos es exactamente lo mismo. Porque a pesar de que lo hagas al final, podría decir yo, ah, pues es posoperativo, termina la operación, ¿sale? Y hago mi limpieza. Pero a la vez viene siendo para operativo. Porque al final de cuentas, ese pues me sirve la siguiente operación. ¿Sale? Entonces, comúnmente lo conocemos nosotros como operativos. Operativo... Perdón, aquí me faltó hablar. Operativos, ¿sale? Es responsable. Aquí yo siempre les sugiero, no pongan responsables de perenganitos Juárez, por ejemplo, ¿no? O sutanito. No. Pongan puesto. ¿Sale? Pongan el operativo de la maquinaria, el operativo en turno, ¿sale? El responsable de los equipos. Porque me he topado casos donde está un poes y está el responsable. ¿Quién es el responsable? Ah, es Fernando Sandoval. Bueno. Y ponen aquí, ¿no? Ponen Fernando. Ok. Y llega el auditor y ve que no se ha hecho el poes. Y dicen, oye, ¿por qué no se ha hecho ese poes? Es que le tocaba a Fernando. Y bueno, ¿y Fernando dónde está? Fernando no vino. Bueno, y porque Fernando no vino, no lo van a rezar. No, es que a nosotros nos enseñaron que forzosamente tiene que ser la persona que dice ahí. Ah, bueno. Se va una semana de vacaciones. Entonces, ¿no se va a realizar la limpieza? Ah, bueno. Entonces, como para evitarnos ese tipo de situaciones, siempre hay que ponerle responsable del equipo, o inclusive operativo en turno. Por ejemplo, ¿vale? Ya ustedes lo determinarán. La frecuencia. Nuevamente les decía yo, la frecuencia puede ser al final del turno, antes de usar el equipo, al cambio de producto, ¿no? De el tipo de operación que ustedes tengan. Entonces, puede ser al cambio de producto, o puede ser al final del turno. Del turno, inclusive puede ser ante eventos especiales. Eventos especiales como eventos de mantenimiento. Va, eventos, perdón. Ante eventos especiales. Ante eventos especiales. Y ahí ustedes pueden... Obviamente, puede ser una combinación de varias, o puede ser nada más una. ¿Sale? Bien. Yo siempre les recomiendo, chicos, que ocupen la... Perdón, aquí se nos movió un poquito. Ya está. Yo siempre les recomiendo que pongan una foto de un equipo. Nuevamente, no hay ninguna norma que lo dice. Pero, ¿por qué yo les hago este hincapié? Porque muchos operativos les da... Perdón por la expresión. Les da pereza leer. Analiza. Ah, es ese. O es aquel equipo. Yo siempre les hago el comentario. Bueno, muchos operativos, a veces sí, por la experiencia, saben que es una marmita de cocción. ¿Sale? Pero, hay operativos que son nuevos, o pueden ser nuevos. Y luego dicen, oye, me pusieron a hacer las actividades de limpieza. Pero, me dicen que es una laga en una marmita de cocción. ¿Y qué rayos es una marmita de cocción? Ah, bueno. A veces no sabemos. ¿Sale? Por lo tanto, una imagen nos va a ayudar a tener mucho mayor visionabilidad del equipo. Y va a ser mucho más factible. ¿Sale? Tanto para ellos como para nosotros. ¿Sale? Las actividades preliminares. Yo siempre les decía, mínimo colocar desarmado. Si requiero alguna actividad de desarmado. Si, por ejemplo, retirar, a lo mejor en el caso que estábamos viendo de las ollas, o de las, perdón, de las batidoras, a lo mejor un desarmado implique quitar el... Actividades de seguridad. ¿Qué actividades necesito? ¿Qué actividades de seguridad antes de realizar mi PUGES? Apagar, a bajar el interruptor, quitar los cables. ¿Sale? Que me van a ayudar a mí a... Aquí les digo, pues, una actividad de desarmado. Quitar el globo de la... Bueno, estamos hablando de una marmita, ¿verdad? Quitar la pala. Quitar la pala de la marmita. Inclusive muy específicos. Yo, digo, perdón, con un desarmador tipo T, por ejemplo, ¿sale? Medidas de seguridad. Bajar el interruptor de luz, ¿verdad? Por ejemplo. Equipo de seguridad es necesario. Si yo estoy viendo aquí el tipo de marmita que es, probablemente necesite yo guantes especiales y necesite yo a lo mejor inclusive gogles, ¿no? Por decir algo. Todo esto va a salir de nuestra comprensión de nuestro tipo de proceso, ¿va? Ahora bien, en el tipo de procedimiento, yo siempre les sugiero, compañeros, hagan un procedimiento lo más sencillo y entendido posible. Yo he visto, en verdad, compañeros, n cantidad de poes... ...pieza de un solo equipo, ¿sale? Yo no como auditor no se los puedo poner como no conformidad, porque al final de cuentas lo han aprobado y lo han validado, ¿sale? Como auditor, ¿qué les ponemos? Más bien no les ponemos nada como auditor, pero yo cuando no voy en plan de auditoría, les digo a los compañeros, a ver, inténtanlo reproducir tú. Y ahí están leyendo las diez hojas para ser, digo, es tedioso, es cansado. Entonces, lo más sencillo y lo más... Por ejemplo, punto número uno, por ejemplo, ¿no? Ya desarmamos el equipo, ya apagamos, vamos a preparar, por ejemplo, las soluciones de líquidos químicos, ¿vale? Y yo aquí les pongo, perdón, líquidos, líquidos químicos, ¿vale? Yo aquí siempre les pongo, aquí yo también les hago un consejo. A mí me es más fácil, digo, ya ustedes dependen, siempre van a poner en un costado la preparación. Por ejemplo, para el detergente, 10 mililitros por un litro de agua. También les hago otro comentario. Pónganlo en la parte de medidas que sean comerciales o convencionales. Me he topado, pues, también que dicen, oye, para una solución a 10 o 20 partes por millón. Los operativos, a menos que tuvieran mucho conocimiento, podrían interpretarlo, ¿sale? Entonces, es más fácil o inclusive que usted le pusieran tapitas medidoras a una cubeta, a tal cubeta de tal color que ya sabemos que le caben nada más 10 litros de agua. Bueno, le vas a adicionar una tapita de detergente. Es mucho más fácil. Recuerden que estos POES son para personas que están empezando, o que son operativos. A veces no tienen tanto estudio como lo tenemos nosotros. Actores, ¿no? Este, ¿sale? Que entendemos que es una parte por millón, que entendemos que es una disolución, que tenemos mucha terminología técnica. Ellos no. Entonces, mientras más fácil le hagan comprender al operativo, mucho mejor. Ahora, no es por afamar, pero regularmente si tienen marcas ustedes de algún detergente, de algún desinfectante, póngale marca, ¿sale? Detergente Roma. Ah, bueno, pues ya el operativo ve. Ah, ¿cuál es el Roma? Ah, pues es este. No, ah, ya sabe que tienen que usar 10 mililitros por cada litro de agua. Ah, bueno, el desinfectante. Desinfectante. Ah, pues uso 2 mililitros por litro de agua. ¿Y qué desinfectante? Ah, pues le pongo la marca, el cloro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque dado por marcas ya es hasta más fácil de que el operativo lo pueda interpretar. ¿Sale? Bien, entonces, las soluciones, este era nuestro primer paso, preparar las soluciones, preparar las soluciones, los agentes clínicos. Muy bien, ya entendemos que cuando vea el operativo este ítem se va a ir directamente acá, ¿sale? Bien, punto número 2, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a empezar con una, con una, con la jabonadura, con la jabonadura, vamos a hacer un estofajo color, vamos a ponerlo así, color rojo, toda la parte interna, ¿sale? Bien, también otro punto importante, todo lo que pongamos aquí, si este es un estofajo color rojo, eso mismo debe de aparecer aquí en utensilios. Vamos a usar un estofajo rojo. Porque es importante esto, porque esto yo siempre les he dicho, para mí me ayuda como checklist antes de preparar mi poes, ah, bueno, verifico que esté en todo lo que dice acá, porque al final de cuentas todos esos utensilios son los que yo voy a poner aquí, ¿sale? Si hay algo que está aquí y no aparece aquí, esto sí puede darse a una no conformidad interna, ¿no? Una no conformidad menor, pero al final de cuentas tendríamos que restructurar nuestro poes, ¿sale? Bueno, paso número tres, ¿qué vamos a hacer en la marmita? A menos aquí, fíjense, aquí en el paso, fíjense, hablando de una marmita de cocción de carne, a lo mejor el 2 podría quedar con una espátula, retirar los restos de carne, ¿sale? Ah, bueno, es un paso que debo de realizar yo para poder hacer mi actividad ya de jabonadura, ¿va? Entonces aquí también iría una espátula, ¿sale? ¿sale? Bien. Paso número tres, ahora sí la jabonadura, paso número cuatro, perdón, paso número cuatro, vamos a retirar los excesos de jabón con agua, ¿sale? Posteriormente, vamos a poner, bueno, ya que se hayan retirado todos los restos de jabón, ahora sí podemos meter una inspección, ¿sale? Una inspección o una, que se vea, vamos a poner así, que el equipo se encuentra visualmente limpio, ¿va? Si ustedes tuvieran alguna liberación, como les decía hace un momento, si ustedes usan líquidos alcalinos o usan líquidos ácidos para la parte de lavado, muy probablemente la inspección podríamos darla ya no con un visualmente limpio, ya tendríamos que dar la inspección o inspeccionar el equipo, perdón, ya tendríamos que hacer la inspección del equipo, inspeccionar el equipo, el equipo con liberación, por ejemplo, de pH, ¿va? Para determinar si hay o no hay restos de detergente, por ejemplo, si yo estoy usando un detergente ácido, seguramente me van a quedar residuos, y una forma de liberar mi inspección en la limpieza es hasta que el agua de enjuague marque un pH neutro, ¿por qué? Porque el agua tiene un pH neutral, si me sigue marcando un pH ácido después de realizar ese retiro de jabón con el agua, y me sigue marcando un pH arriba, perdón, abajo de cuadro, ah, pues ¿qué significa? Que siga habiendo restos de jabón, por lo tanto tendría yo que volver a enjuagar, y eso yo se los pongo en la parte de aquí abajo, correcciones, ¿sale? Las correcciones recuerden que son acciones que vamos a tener nosotros a desviación, Por ejemplo, podríamos colocar, si usáramos la liberación con pH, en caso de que, de que, este, el, en caso de que se muestra el resultado de pH, abajo de 7, ¿sale?, tenemos que volver a enjuagar, ¿va?, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de volver a neutralizar el agua para garantizar que no tengamos nuevamente excesos de jabón, ¿va? Bueno, ya que liberé con pH, ya, vamos ahora sí a la desinfección, vamos a decir, preparar los líquidos de desinfección, ¿cómo los voy a preparar? Pues ya aquí lo tengo, ¿cómo lo voy a estar dando? Ah, bueno, ya una vez que los preparé, bueno, voy a... ¿Cómo los voy a estar aplicando? Si yo pienso en la parte de una marmita, muy probablemente diría, pues solamente con asperjarlo, o pasarlo con un trapito, bueno, ya ustedes lo van a determinar, ¿y cómo van a determinar ese medio de aplicación? Por lo que les diga la ficha técnica de su proveedor, ¿sale? Suponiendo que les diga que nada más lo pueden asperjar y dejar secar, Ah, pues vamos a poner, colocar el líquido desinfetador rojo, ¿sale? Y asperjar, ¿sale? Vamos a asperjar toda la parte interna de la marmita, ¿sale? Ah, bueno, como ya estoy poniendo aquí que necesito un atomizador rojo, bueno, acá también va un atomizador rojo, ¿vale? Entonces, muy importante, chicos, vamos a hacer congruencia... Está la congruencia con la parte de mi preparación, aquí está mi congruencia con la parte de mis utensilios, y posteriormente luego me preguntan, oye, ingeniero, y después de una desinfección tiene que venir un enjuague, bueno, ¿qué preguntarle al proveedor? Eso nos lo tiene que decir, yo les dije desde un principio, las fichas técnicas son de cajón, ¿por qué? Porque por más conocimiento que yo tenga, ¿sale? Y yo les puedo decir, si se requiere un enjuague, hay desinfectantes que no lo requieren, y hay unos que sí lo requieren, por ejemplo, el cloro se recomienda que sí se enjuague, hay otros detergentes o otros desinfectantes que no requieren enjuague, ahí ya va a determinar de cada uno de sus proveedores, ¿va? Vamos a suponer que no requieren enjuague, entonces, como no requieren enjuague ese desinfectante, ¿qué le voy a decir a mi poes? Dejar secar al aire libre, ¿sale? Entonces, vamos a dejar secar hasta que... ...ponga ahí el paso nueve. Entonces, posteriormente, ya que se seque, vamos a determinar a lo mejor la eficacia mediante, si yo tengo microorganismos patógenos que me sean a mí de incidencia, ah, bueno, vamos a ponerle entonces, ah, bueno, ya tengo todo esto, bueno, entonces ahora voy a liberar con la parte de, ya sea ATP, espectrofotometraía, o cualquier método que me garantice una detección rápida de microorganismos. ...con ATP, si ya... Bueno, liberar con ATP, ¿no? Y aquí, obviamente, tengo que desglosar, o tendría que desglosar, o darle la capacitación a mi personal, cómo miden con ATP, para ver si no hay restos, o si no existe alguna incidencia con algún microorganismo, o si no, o si tengo algún otro medio de cuantificación rápida, que me esté erradicando mediante la desinfección, me esté erradicando, erradicando, perdón, esos microorganismos, ¿sale? Y ya una vez liberado, pues ya le doy fin, ¿no? ¿Va? Yo les sugiero así, en forma de oración, ¿va? Oración y táctico. Luego me dicen, oye, ingeniero, es que yo tengo unos procedimientos donde inclusive les pongo imagen por cada uno de los, de las actividades que tienen que hacer. Digo, también es válido, pero tomen en cuenta que son muchísimas hojas. Y en un POES, obviamente, si un operativo nada más va a hacer un POES, no va a haber problema. Pero tomen en cuenta que a veces los operativos ejecutan cuatro o cinco POES. El POES del piso, el piso de... El POES de su maquinaria y más aparte de los utensilios, no van a estar dándose el tiempo para leer punto por punto. ¿Y qué luego hacen? Se lo tratan de medio memorizar y, bueno, medio hacen el POES. Y los resultados no son siempre iguales. Por eso es que a veces tenemos nosotros diversas o diversos puntos de vista cuando validamos o vemos el contexto del POES. Oye, no se aplicó correctamente, pero si le entregamos diez hojas, pues jamás. Entonces, yo les recomiendo, si tengan esas diez hojas con las imágenes y bonitos, ah, muy bien, pero cuando den la capacitación, cuando vayan a explicarle punto por punto al operativo cómo se hace el preparado del líquido, cómo se debe de desarmar el equipo, cómo deben de tener los cuidados, ¿sale? Háganlo como un instructivo para la capacitación. Y el POES que tengan en planta, háganlo así. Diez, quince, veinte pasos, pero no pasó de una hoja. Vean, aquí no me está pasando, bueno, aquí si le pusiera más, muy probablemente serían dos hojas, ¿sale? Dos hojas y sería mucho. ¿Qué es más fácil? ¿Leer dos hojas o leer diez? Y aparte, la forma en la que lo estamos colocando es una forma fácil y sencilla de poder visualizar el POES, ¿sale? ¿Sí queda claro hasta acá, compañeros, cómo tenemos que irlo estructurando? Ahora, acá las actividades de verificación, si yo aquí ya le puse en dos partes, vean, aquí está inspeccionar el equipo con pH, estas dos mismas tienen que ir acá, ¿sale? Liberar con pH a marcar 7, ¿sale? Que es cuando yo lo voy a liberar y lo vamos a liberar con ATP, ¿sale? Aquí ya va la especificación de su equipo, ¿va? Entonces, esas actividades de verificación a mí me van a ayudar para constatar mismas actividades de corrección. Si no estamos mostrando, ¿sale? Si no se muestra un pH abajo de 7, si se muestra un pH abajo de 7, mi acción correctiva es volver a jugar, ¿sale? Podemos poner otra. En caso de ver suciedad en el equipo, volver a repetir todo el procedimiento, ¿sale? En caso de que la prueba rápida de microbiológica, ponemos en caso de que la prueba rápida de microorganismos de positivo, ¿sale? Podemos poner, volver a realizar la desinfectación, ¿sale? O podemos ponerle, volver a repetir de tal paso a tal paso. Por ejemplo, aquí donde se observa jabón, bueno, a lo mejor solamente voy a repetir el paso 4, ¿no? Que es retirar el exceso de jabón con agua, volver a repetir el paso 4. En caso de que se observen restos... ...de protección rápida de microorganismos, detecte alguna padecencia de microorganismos, le puedo decir, ¿sabes qué? Repite todos los pasos desde el 6 al 8, por ejemplo, ¿va? Y yo ahí puedo decir qué hacer. Al final de cuentas, mi operativo, mediante todas las actividades que debe de realizar, va a apoyarme a mí en cuanto a qué va a hacer si llega a estar un parámetro fuera de especificación. ¿Sale? ¿Sí queda claro hasta acá, compañeras? ¿Compañeros? ¿Sí queda claro o les dejé con más dudas? No, claro. Gracias. Muy bien. Entonces, ya para terminar... Perdón. Ya para terminar este webinar, pues bueno, definí el procedimiento. O sea, cuando... Todas esas etapitas que yo les mostré en cada uno de los incisos puede venir de la siguiente forma. ¿Va? Limpieza en seco. Primero, hacer una... Podemos ponerla... Así. Serían los pasos a seguir, ¿no? Vamos a ponerla así. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Sale? Así podemos decir paso por paso. Primero hago una limpieza en seco. Retiro los restos de suciedad. Después, enjuago. Disuelvo esos restos de suciedad que quedaron. Posteriormente, preparo mis químicos de limpieza y... Tres y cuatro. Ejerzo el fraigado mecánico con mis... Con mis líquidos. Limpieza. Posteriormente, hago un aclarado. Aclarar es retirar el resto de jabonadura. Ya que retiré mi resto de jabonadura, ahora sí hago una inspección para ver si está visualmente limpio o en el caso que manejen alérgenos y no tiene resto de proteínas alergénicas. Ya que estoy constatando que está visualmente limpio o no tiene resto de proteínas, ahora sí me voy por la parte de la desinfección. Desinfecto y verifico. ¿Cómo verifico? Que se haya cumplido todo el procedimiento y ya se alibero con la... No tengo ninguna actividad de verificación. Saben que esto tenemos que hacer un barrido de todos los equipos, de todos los utensilios, de todas las instalaciones que tenemos. Y aquí es donde les hago el hincapié. Estos ocho pasos podrían ser de cajón y podríamos decir, ay, pues sí, siempre los vamos a utilizar. Pero como ya también vimos anteriormente, tenemos empresas que son secas forzosamente y no podemos usar agua. Entonces, el fregado mecánico no podría aplicar. La limpieza química no podría aplicar. El enjuagón no podría aplicar. Lo único que aplicaría sería paso a uno, una limpieza en seco, inspección de esa limpieza en seco, desinfectar por medio seco y verificar. ¿Sale? Y caso contrario, en los andenes, en las banquetas, como decía la compañera, ah, bueno, ahí sí, voy a hacer una limpieza en seco, voy a enjuagar, voy a hacer una limpieza química, voy a restaigar, voy a aclarar. Probablemente en esa banqueta no haga inspección porque de nada me sirve inspeccionar. Desinfección porque tampoco me sirva desinfectar que una banqueta esté desinfectada. ¿Sale? A menos que sea una banqueta que da áreas de producción, bueno, a lo mejor ahí sí. ¿Va? Pero una banqueta que está al exterior, un andén de carga y descarga, pues no me sirve. ¿Va? Y verificar. ¿Sale? Y verificar, sí. ¿Por qué? Porque necesito constatar de que en verdad se haya cumplido ese POES, ¿no? Entonces, todos estos ocho pasos que yo les marco acá, ustedes los pueden modificar de acuerdo a sus necesidades específicas. En estos ocho pasos en orden. ¿Sale? Podemos saltarnos uno y otro dependiendo de lo que estemos buscando como ya lo vimos en todo este curso. ¿Sale? Y bueno, aquí les dejo un pequeño diagrama como puede ser la parte de la jerarquización en el diseño del POES. Y bueno, ya por último, ya nada más hacerles hincapié. ¿Sale? Que para nosotros siempre tiene que ser regularmente una para limpieza, que viene siendo la limpieza en seco, la limpieza con el detergente y ya sea húmeda o seca, la desinfección y el secado cuando aplique. ¿Sale? Que era lo que veíamos hace un rato. Y ya nada más como comentario general de nuestra pirámide de limpieza, vean, todo le damos importancia a la desinfección. Pero realmente la desinfección tiene, ¿Sale? Tiene solamente un 10% de efecto. Lo más fuerte que siempre tenemos que llevar es la parte de la limpieza, ya sea húmeda o seca o la parte de esa desinfección, perdón, con esa limpieza seca y húmeda, tenemos ya el 90% ganado de la eficacia de un cohes. El otro 10% corresponde a la desinfección. ¿Sale? Pero la mayor carga a diferencia de lo que todos conocemos que decimos si va y desinfecta porque así vamos a erradicar los microorganismos. Sí, pero puede haber microorganismos que estén, se mueran con la desinfección, pero si no hacemos correctamente una limpieza van a volver a caer, van a volver a tener los medios adecuados para proliferar. Entonces, ojo con esto, denle mayor prioridad a la limpieza, no digo que descarten la desinfección, pero sí en sus poes pongan mayor atención a la parte de la limpieza. ¿Sale? Bueno. Bueno, compañeros, no sé si hasta acá tengan alguna otra duda, queja, comentario, sugerencia en lo que les pueda apoyar. Les agradezco, ya por ahí me llevo unos minutitos de más, les agradezco su tiempo, digo, sé que por ahí también me estuvieron esperando, les agradezco su tiempo, no sé si tengan alguna otra duda, algo en lo que yo les pueda apoyar, es momento chicos, adelante. Gracias. 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 Gracias.